Pues, hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nico y estamos aquí en... Estamos en Diablo 2, pero va a empezar ya mismo la BlizzCon La tenemos ahora mismo Estamos todos con el hype por las nubes porque va a empezar ya mismo El panel principal Le faltan 9 minutitos para empezar Todavía no tenemos la pestaña de directo abierta Pero viene el pre-show que es media horita Ahora las 6 y media Y en nada y menos viene... Me parece que voy a tener que quitar las alertas No he caído en ese pequeño matiz Hello Follow me Vale, vamos a... Mientras hacemos un poquito de tiempo, estos 9 minutos que faltan Vamos a dejar que... Voy a desactivar las alertas un momento Porque si no, ya sabéis lo que va a pasar Cementerio Vamos al cementerio con este señor Buenas tardes a todos, eh Gracias por presentarme, micro Vale, no estoy solo Estoy en el chat de voz con un montón de gente Entre ellos está Nalfi Que es el que acaba de decir eso Está Boggy Mr. Boggy Que por cierto Tiene canal de Twitch Y suele hacer especiales en los que cuanta más gente tenga Más horas se tira Es un poco pardillo en ese sentido Lo podemos hacer estar 48 horas del tirón Yo lo recomiendo Mr. Boggy Tenemos por aquí también a Narzok Y a Azo Me acaban de caer palos Ahí, ahí, yo no hay nada Tú verás lo que haces Chaval, si normalmente es streaming o normal Lo que pasa es que con el... Es que estaba esperando para empezar a hablar Y decirte hola Nifu y tal Pero veo que sí, que sí, que sí, que es que claro Que estás tan emocionado con lo que se viene A ver Que te olvidas de que estamos ahí Que en Youtube había 700 personas Y aquí hay 350 Quiero decir que hay mucha gente Que no podemos hacer el par del tiempo Hay que... Equipo, que se viene Oye, espera Esta alerta la quiero oír Torcazo Muchísimas gracias por darle Por suscribirte, compañero ¿Está esto bueno? Están todas las alertas en cola No sé cuándo va a saltar Vale, vamos a comprar aquí un par de identificadores Vale, vamos a vender todo esto Equipo Pues que vamos a tener Una Blitcon en comienzo En 7 minutos ¿7 minutos? Ojo, lugar de Diablo No sea solo para hablar de Diablo A ver, nadie ha dicho que sea Diablo, eh Nadie ha dicho que sea Diablo inmortal O sea, ni Diablo inmortal Ni en nada Puede ser de cualquier otro juego Uno de Blizzard En Twitter Que te ha dicho que es la zona de Diablo Bueno, voy a desactivar las alertas de momento, equipo Que si no... El juego es el... Oddworld Y el de las alertas Y el de los estos es Diablo 2 El de los subs Deja de jepearme Que me va a dar algo, tío Vale, ¿Dónde podemos ver la Blitcon los pobres? Esta Blitcon yo me voy a sumar a los pobres Os he preparado dos enlaces Exclamación Horario Si queréis ver los horarios que maneja la Blitcon Y exclamación Eh... Blitcon Si queréis ver el enlace en el que podéis ver la Blitcon Serjoy Muchas gracias por la sub, compañero Me acaba de decir que Diablo 4 sale y el boss final es Linterna Verde ¡Hostia, Druck! Eso es la clave Lo sabéis igual que yo Todavía no, eh... No iba de que ahora Aidan se despierte Resulta que todo ha sido un sueño Y que en realidad vuelva Tristan y todo está Agua así Que ahí está lo que le sabéis Vale, acaban de pasar los dos links Los volveré a pasar dentro de un par de minutos Le daré tiempo a la gente para que vaya entrando Tenéis también el tema de las noticias y tal Que lo vimos comentando Me están llegando un montón de notificaciones Pero un montón Con todo el tema de... De hecho, si miramos por aquí Te tendré como 40 o 50 notificaciones Con todo lo que se está filtrando Se están filtrando imágenes No sé si por aquí tengo las imágenes Se están filtrando imágenes de lo que está por venir Con cosas varias No sé dónde están Con cosas varias de... De hecho... ¡Hostia, tú, espérate! Os voy a poner la película de Diablo Ahí está una peli O sea, voy a colar atentos No habéis visto la peli de Diablo En lo puto mejor Durante años Los aldeanos tenían miedo De asentarse en las ruinas De la ciudad maldita de Tristán Por calde vuestro Sé muy bien que muchos De vosotros habéis perdido No me digas, tío No lo habéis visto Es buenísima Manfries, gracias por la subcompañera Que caña, tío Hacedme caso, eh Si lo queréis ver, gente Os dejo el enlace por aquí Es un vídeo que hicimos, creo que yo Hace un par de años Sobre cómo debería ser Una posible película de Diablo Y es una maravilla Vamos, yo me lo paso muy bien Viendo esa Salen cruzados Salen monjes Sale de todo Es una pasada Sivani, muchísimas gracias Por la subcompañera Ay Qué ganitas de que empiece Le faltan tres minutos Tres minutos, equipo Diez de diez Hoy nos quedó la peli Nos quedó guapísima De hecho La parte de los monjes Con las sucubos Los ángeles De los altos cielos Decidme Decidme que no pagaríais Por ver una peli Donde se vea esto Los altos cielos La aguja de plata Los ángeles disfrazados Con sus armaduras plateadas Decidme que no pagaríais Por ver esto Yo os garantizo Que iba al cine A verla Pero rápida Y fuertemente Te tienes que poner La aplicación de Blitcon Dab de la Blitcon Siempre encuentro Sí, la tengo puesta Pues ¿Dónde está el ruido? Sabes que es verdad Ahora mismo Como no está abierto Todavía el preso No lo podemos mirar Pero había una zona De reproducirlo anterior De hecho En el calendario También puede estar Alí cuando ves El calendario También sale Vale Que tampoco me quiero Rullar equipo Que ya sabéis Es buenísimo Lo hicimos grogillo Ese Ese que estáis hablando Ese grogi Cogimos Trozos De lo que pensamos Que podía ser Un buen cruzado Un buen Un buen muchas cosas Y los juntamos Todos Saludos Néstor Vale Vamos a las Llanuras de piedra Estaban por aquí Dos minutos Sí Dos minutos Y empieza equipo Dos minutos Y empieza Sí Podéis dejar de hacer La puta cuenta atrás Que me estáis poniendo nervioso Podemos No hacerlo De las 4 de la tarde Oh Que está nervioso No esté nervioso Desde las 4 de la tarde Llevamos nerviosos Sí Bolido Sí Bolido Para irse a cementerio Van a ir traduciendo Vamos a ir Comenzando Todo lo que pase ¿Me actualizas Con el tema Diablo 4? No hay nada que actualizar Todavía no sabemos nada ¿Qué clase Birchan todo es ese? Esto no es un Birchan todo Esto es un tal Rasa Orbe Y espero poder jugarlo En HD mañana Sería tan cojonudo Que no den una beta Cerrada y que digan Bueno pues ya está la venta Ya la podéis comprar Os imagináis Y que digan Puedes importar Tus personajes A ver Tapos nos pasemos A ver Estás oyendo mucho Se flipa ¿Dónde está Netflix Cuando se necesita? Hostia ¿Habéis visto el trailer De Witcher? Una pinta también guapa ¿Eh? Yo voy a abrir Porto a la ciudad Que ya estamos ¿Sí o qué? Sí, ya está ¿Han abierto ya? He hecho mi media Ya, pero aunque sean Y media La pestaña en directo A mí me sigue saliendo Bloqueada Ya, pero tú ya sabes Que tengo que darle un botón Llámalo a grabar Ah, vale Sí, es más rápido Ahora es más rápido Eso en España Que en Argentina ¿Cómo es la onda? No Está bien En todas partes a la vez Bueno equipo Para los que queréis ver El stream Por vuestra bola Exclamación horario Ahí tenéis los enlaces O sea, el horario Que va a seguir la BlizzCon Horario español Y aquí tenéis El enlace Para poder verlo en directo Tened en cuenta Que yo no voy a poder Emitir en directo La parte de los paneles Solo la ceremonia de apertura Ya está, ya está Ya está No, no sé No, no sé No, no sé Que se me ha cargado La A mí no me sale Creo que se me ha cargado El vídeo ese Y pensaba que ya Lo estaban lanzando Tío Te vas con retraso Hola David Hostia Casi no tienen pantallas Para organizar todo Eh, eh, eh Ah no Esto es de otros años Pues mierda Qué tal desesperado Tío Eh, Nicro ¿Dónde dejaste la página Para verlo? En los enlaces Los he puesto Tenéis comando Escribid exclamación horario Y exclamación Blitcon Y tenéis puesto el bot Para que os conteste Con los horarios Hay una cosa que pasó el año pasado Gente que estoy deseando Que este año pase otra vez Y es que En el En la presentación De Diablo Inmortal Primero hacen un pre-show Te ponen unos trailers Y tal De cómo es el Anaheim Convention Center Que es donde se hace en persona Y tal En ese En esa especie de De vídeo Salió un actor Haciendo como que Hablaba con una chica Tal, tal, tal Bueno Pues Este año Quiero que vuelva a pasar Porque el mismo actor Luego apareció en el panel De Diablo Inmortal Haciendo una pregunta Y cuatro días más tardes En el Answer to Question Volviendo a hacer una pregunta Ocho minutos y abre Han puesto una cuenta atrás ¿Sí o qué? ¿Dónde sale la cuenta atrás? Yo ya la estoy viendo No sé vosotros Al access channel Starts in Eight minutes Ah, sí, sí, sí Hasta dentro de ocho minutos Gente No tenemos F5 Refreshar, sí Cuenta atrás Se viene Diablo 4 Venga Vale, vamos a hacer un F5 Por aquí Aquí lo tenemos En directo Equipo Ceremonia de apertura Aquí tenéis La BlitCon De este año La BlitCon Para quien no lo sepa Este año tiene Todos los paneles abiertos Todos no Pero casi todos los paneles principales abiertos Vamos a echar un vistazo Como esto todavía le falta un poco Vamos a echar un vistazo al calendario Para que sepáis Qué panel son abiertos y cuáles no De momento La ceremonia de apertura Vamos a tener a seis y media Un pre-show Que es lo que vamos a ver ahora La ceremonia de apertura Que empieza de siete a ocho Hora española En América De hecho voy a enseñaros la imagen Para que entendáis Que quizá no estéis entendiendo muy bien A ver Por aquí Por aquí BlitCon Y por aquí Vale Esto sería el horario Tal y como lo tienen En Estados Unidos El horario según lo tienen ellos Para ellos es por la mañana A las once de la mañana Va a comenzar la ceremonia de apertura Que para nosotros va a ser ahora A las siete Entonces ellos van a tener aquí Que va a durar una horita Luego van a tener Un panel de 45 minutos Otro panel de 45 minutos Otro y otro No se ha dicho De que van a ser estos paneles Pero yo creo que van a ser estos Wow Overwatch Hearthstone Y Diablo Seguramente el primero sea Diablo Si hay algo de De razón Y luego tenemos La descripción de cosplay Y la noche de la comunidad Que estos dos eventos Son de pago Son Solo se pueden ver Con el ticket virtual El segundo día Que va a ser su sábado En nuestra noche De sábado y domingo Van a tener Un panel de artistas de Diablo Otro panel de artistas de Diablo Y dos paneles ocultos De En teoría Question and answer Si alguno de ellos Es de Diablo Tened por seguro Que va a ser de pago Entonces Estos tres o cuatro paneles Yo los voy a grabar Pero no los puedo emitir Ni comentar Entonces Os prepararé Vídeos resumen El Mejunje gordo Va a ser ahora Esta noche Esta noche Vamos a tener La respuesta tocha De Que va a pasar con Diablo Ahora De si Diablo Va a tener una expansión Un Diablo 2 O que va a tener Así que equipo Os voy a pasar El enlace Del stream En directo Para que lo podáis Ver todos los que queráis Y ya está ¿Vas a streamar Con la gente De 3S? Voy a meterme En el chat De voz con ellos A comentar Lo que pase Después de los paneles Vamos a estar Ahí un ratito De hecho También me han invitado JJ Y vamos a estar Ahí un ratito Charlando Los tengo ya En Skype Preparados Para que cuando Llegue el momento Lo comentemos ¿Vale? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Algo que no sepamos? ¿Algo que queréis preguntar? Un poco de En que Ahora se me van a escapar Algunas Tened en cuenta Que sois 843 personas En el stream Entonces me cuesta Un pelín Seguiros a todos Es muy probable Que se me escape Algún que otro Saludo O agradecimiento Así que Enkel Muchísimas gracias Por la sub De hecho No sé si puedo Poner otra vez Las alertas O sigue habiendo Spam de alertas Y luego En los paneles Principales Los paneles Que yo no puedo comentar Lo que haré será Poner un vídeo de fondo Pero iré sacando Capturas Y os las iré comentando Mientras tanto Entonces No veréis Tal cual Algunas cosas Pero O sea No podré emitir Lo que está pasando Pero lo podréis ver En paralelo a mí Así que Vale Así que Muchas gracias Micro Por ese detalle De esto Majo ¿Qué detalle? ¿De qué hablas Compañero? Al final ¿Qué camiseta Ganó? Ninguna Tengo un calor Que estoy luego Muy sin camiseta Tengo 30 grados En el cuarto Pero vamos Me he puesto Durante el día Me he puesto La de diablo Se pueden comprar Las cosas De la BlinkCon No sé si Hacen envíos Argentina Sí Tienes la BlinkGear Te llegaron Una respuesta En la foto Me han contestado Indirectamente Me han pasado Un link Del sitio De hecho Lo tengo por aquí Para que lo podamos ver Me han pasado Un link De un comentario De un azul Que es este Donde dejan claro Que no se puede Co-streamer Absolutamente nada Salvo la opening ceremony Solo se puede Co-streamer esto El resto son abiertas Las podemos comentar Pero no las podemos Co-streamer Así que Contestado Follow me Ok Y como siempre Habrá algún espabilado Que filtrará En algún canal Algo No pasa nada Me han dicho Que tienen a un equipo Entero preparado Para dar caza A ese tipo de canales Que estén haciendo Ese tipo de cosas Así que Nico Me parece Me parece bien Gasolina y fuego Si no dicen Que ya está A la venta Lo que hace la gente Por un poquito De publicidad Se ve bien En el stream ¿No? Ahí tienes el horario Para quien tenga Alguna duda Muchísimas gracias Jabato Y muchísimas gracias Chopito Chopito Gasolina y fuego Si no dicen Que está a la venta De dos reforges Hostia Molaría muchísimo De hecho Tengo la beta Del warcrafter reforges Y estoy con muchas ganas Tú 900 personas Viendo el stream Pero que os pasa En la cabeza O sea El hype Es real Y si fuera Y si fuera en youtube Aún me lo creería Pero es aquí Yo no le llamaría Reforges Yo le llamaría Diablo 2 De blog Resangrado Vilero Muchísimas gracias Por la sub Compañero Está fuerte El hype 2 minutos 54 Dos minutitos 54 A mi me ha gustado La idea De los teletubbies De los teletubbies Ni coni Que paso Hola hola Aquí estamos De stream Compañero Con el gran micro For fun Que mejor compañía que el Dejalo Tonteridas Creo que está funcionando Todo bien Nada me da error Así que Entiendo que me estáis viendo Tío Pil Muchas gracias por la sub Compañero Quítate las alertas Para la conferencia Así Desde luego las tengo que quitar Lo siento eh equipo Sé que Os hace Ahí un poco de tilín La vocaba Se viene Diablo 4 Vamos que si se viene De hecho Tenemos todavía un par de minutitos Vamos a comentar Cosas varias Al final si lo van a hacer Diablo 4 no lo sé Pero ya están avisando En la entrada a BlizzCon Que no pueden Que recomiendan A la gente menor A la gente sensible Que no vea El panel principal Y que van a poner Una versión Capada Una versión censurada En el jale Así que Versión de dibujos Ya lo hicieron Con algunos videojuegos Y luego Que esto quizás sea importante En lo que es el Para El mapa No teníamos stand de Diablo Junto al Mythic Junto al salón principal En el que se va a hacer El stream Había dos grandes huecos Muertos Que pensábamos Que no iban a ser Para nada Pensábamos entre comillas Ya salió una foto De que es lo que hay En esas dos zonas Y es esto que veis Por aquí Yo no sé contar muy bien Pero ahí yo creo Que 150 monitores Hay ¿no? Vemos tu pantalla Tío no te vemos Entonces está todo correcto Dicen que Lilith es La voz final Del juego Sí Del supuesto Diablo 4 En teoría El nuevo Diablo 4 Va a tener de voz final Lilith Hay mucho Mucho hype con eso Te pasa por Discord El El Tweet Del Desarrollador de Diablo Que dice que hay una zona de Diablo Por Discord Por donde Por LinkedIn Por el general del Del Gaming for Fun Vale Es Sin White Sí Sin White Diez años trabajando en Blizzard Bueno nueve Nueve años trabajando en Blizzard Sí pero aquí ¿Dónde está el tweet? ¿Le damos credibilidad? ¿O no? No lo sé Ya está diciendo Aquí donde está el Un segundo Me he perdido algo Vamos Bueno pues Sin White Que parece ser que es un trabajador de Blizzard Está diciendo que Que sí que hay Están de Diablo Diez Nueve Ocho Siete A mí ya me ha salido Sí Puede contener Contenido inapropiado Para niños Vamos 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 Va 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 Fujitsu Va a quitar esto Ya pero Que sí que me ha quedado claro Bueno gente Pues ahora yo creo que es el momento perfecto Para algunos a jugar a Path of Exide ¿No? Quiero decir La broma ha estado bien Pero ¿Poe? ¿Un poquito de Poe? Blizzard Blizzard Ya no Ya no Esto es el pre-show Esto todavía no es la ceremonia de apertura Que guapos los cosplays Ya ves eh Y que guapas las cinemáticas de WoW Que guapas la mujer esa Ojo que acabamos de superar los mil espectadores I love you De verdad Míralo Miren espectadores No sé si tendría que cambiar la categoría Porque no estoy jugando a Diablo Si por si acaso Por cierto ¿Tienes tu stream para más de 18? No Popolo España Puñete los nervios eh Bueno esto son el tipo de cosas que Como no es técnicamente la ceremonia de apertura En teoría yo no puedo emitir Así que equipo Opening ceremonia Ah si puedo Vaya que cosas No he dicho nada Pues se ha adelantado eh La han adelantado 15 minutos Que buena foto Me gusta Me gusta la calidad de la foto Subtitula negro Hola Bienvenidos a la Blitcon Vamos a empezar la ceremonia de apertura Bla 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 De hecho mira Esta es la entrada de la Blitcon Ya están haciendo las colas y todo Aquí lo que te están diciendo es en que va a consistir la Blitcon La Blitcon va a consistir en una serie de paneles Paneles públicos, paneles privados Para ser los que podréis hablar con los desarrolladores de vuestros juegos favoritos Podréis profundizar más en el desarrollo de vuestros paneles Etcétera Y ahora nos van a poner a hablar con Selene Smith Ojo Ojo la de monitores y todo que ya ha montado eh ¿Puedes llegar a ver que hay en los monitores? La imagen de la Blitcon Igual papel se la han echado a Blitcon Si, es el cartel Si Pero donde lo estáis viendo En el directo o en los monitores Vale, la imagen que tenéis ahí es esta Esa de Wallpaper de la Blitcon 2019 Donde sale un bárbaro en la parte central del cartel Yo se lo matizo Al fondo se ven luces rojas Diablo 4 confirme Esta lo podéis ver en directo vosotros eh Si no nos queréis a nosotros comentando Espera, espera, espera Yo ahí veo dos mujeres Claro Eso es Diablo Ya está, bien Templo 4 confirmado Una de las de Diablo La imagen del bárbaro de atrás No es la de Diablo Si, en principio si Pero se piensa que puede ser Que hayan usado el mismo skin Para la re-skin de Diablo 2 Y yo contando los ordenadores, tío Uy, Diablo 4 confirme ¿A que son un múltiplo de 4? Si, si Mira, y acaba de hablarme de Kubi Head for fun Eso es un 4, Diablo 4 confirme Javier, gracias por la subcompañero Ha hecho doble pestañeo Eso es Diablo 4 confirmado Vale, ahora está hablando de lo que te dan Si veas la entrada de la BlizzCon Que son esas dos pets Skins Lo que si puede comprobar Los mil espectadores que tiene el mismo Es que en esa zona No hay ni un solo móvil Eso es cierto Acaba de decir Que la entrada virtual Te va a dar acceso también A 25 horas de contenido audiovisual Que solo se puede acceder A través de la entrada virtual Ya que los torneos son En abierto Y que la ceremonia de apertura Y los paneles principales Van a ser en abierto Lo que te está diciendo Es que los paneles de Question and Answer O de interacciones varias Con los creadores Las mesas redondas Que se llaman Serán de pago Todos estos paneles que veis por aquí Muchas gracias de nada Todos estos paneles Hablando de Hearthstone Animación de Blizzard El arte de preparar Noche a la comunidad El trabajo de los artistas De Overwatch De Pylon Show Aquí está a todos Para el weekend Este es frio Aquí en el pre-show Vamos a tener a Sam Raithwaite Él es el director global de eSports Así que vamos a encontrar De todo lo que va a pasar Con todos los juegos de campeonato Que suceden Así que espero que pueda romper Estarcraft, Hearthstone Warcraft, FDI, Arena Sí Definitivamente Definitivamente Mira ves Invitados especiales de hoy El de Hearthstone El de Warcraft El de Overwatch Y después Bueno Warcraft Hay más eh Battle.net Heroes of the Storm Hearthstone Senior Writer Creative Development Warcraft 3 Starcraft 2 Y otro World of Warcraft De momento no han dicho Nada de Diablo eh Uh Uh Diablo Immortal Confirmed Uh Que me está bajando La libido Madre mía Cambia la categoría Juguando en el móvil Venga vamos a poner Un Just Chatting Yo quiero decir Que delante del PC Tengo el móvil Ahora mismo O sea que Yo tengo móvil Que pasa Es que no tenéis móviles Pero micro Si te estoy viendo En el móvil Guapísimos los cosplays eh Si te explota la cabeza Esta parte va a ser De pago Pero es que los cosplays Están curradísimos ¿Qué es eso que se ve detrás tío? La zona de entrada Cuando han hecho Un eventillo Alguna cosa En ese caso Parece que todos Van como disfrazados De algo de Overwatch Por cierto También va a haber Un Un concierto En la ceremonia De cierre Que es De pago Vale Vale Te están diciendo Que aún estás De tiempo De comprar la entrada Virtual Que la entrada Virtual Te va a dar acceso Total A los paneles Tanto los paneles De la comunidad Como por ejemplo Estas dos pets Para World of Warcraft Ahora mismo Lo que están diciendo Esto es Overwatch Y son dos skins Para Overwatch Y luego por ahí Tienes por ejemplo Una pet Un par de skins Fijaos que no enseñan Lo que te aporta La entrada virtual Para Diablo ¿Vale? Vamos a entrar un momento aquí Es que no sé yo Es muy raro Es muy raro Tío Estable Vale Vamos a venirnos aquí A la versión española Disculpadme Pero Vale Micro Hida de olla Que se me acabo de tener Puede ser que las alas Que te regalen Sean las alas de Lily Y por eso todavía no has dicho nada Sí, sí Puede ser totalmente Hida de olla Mira Una de las cosas Que dice por aquí Es Vamos a ver Donde estás Aquí te hablan De las skins Las dos skins ¿Vale? Todo esto de skins Por aquí te hablan de Overwatch Y de que vas a poder usar Estas dos skins de personajes Los dos os de Hearthstone Vas a poder llevar esta montura En Hearthstone Y luego en Starcraft Vas a tener estas skins Lo que dice es Y mucho más Por ejemplo Vas a tener un par de alas Para Diablo de Reaper of Souls Pero aparte De lo que son los cosméticos Para los diferentes juegos de Blizzard El acceso te da La noche de la comunidad Los paneles De interactuar Con los diferentes miembros De la creación Y la celebración de Clausura Que va a tener un concierto Que no sé quién sale Porque la verdad Que lo he estado buscando Y no he visto quién era Pero vas a tener un concierto Ahí Online Ojo Si lo combinas todo Con el móvil Diablo inmortal confirmado ¿Esto es el Mythic Stage Ahora mismo? Mira, mira Mira todos los ordenadores Ahí atrás Míralos, míralos Míralos Como ocupan espacio Y aquí en el lateral También Uy Diablo 3 confirmado Si te fijas un poco Entre el público Puedes ver a Raika Raika Aquí si no ha fallado mucho Hay bastante gente conocida Hay alguna gente muy gorda Entre el público Es lo que voy a decir Pero no lo he dicho Por respeto Gorda en el sentido Famosa No malinterpretéis Claro ¿Qué estaba tú diciendo? Por supuesto Por supuesto Vale Para los que queréis ver Exclamación horario Para los que queréis saber Cuál va a ser el horario Esta Blitcon Horario español Exclamación Blitcon Para los que queréis el enlace Para poder verlo Este es el panel de apertura Este lo puedo estremear Después ya no Después yo voy a estar viendo Lo que pasa En mi ordenador Vosotros veis lo que pasa En el vuestro Y lo que haremos Será comentar lo que sucede Lo que enseñan y tal El panel de Diablo Va a volar Creo Y va a haber uno Y entonces yo lo que haré Será ir sacando capturas De lo que suceda Vale, haré así De lo que esté sucediendo Y os iré poniendo capturas Y iremos comentando Lo que va pasando ¿Se oye bien la pantalla? ¿Se está viendo todo bien? Si Si hay algún problema Con el odio Decídmelo Ah, mi cámara falla No hay problema Está todo perfecto No puedes enseñar Tu camiseta De Diablo 4 No la llevo puesta Ahora mismo Lo he intentado Gente del stream Lo he intentado No No No, ok Sorry 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 You know But there's obviously Like just a lot of fun Diablo 4 Gameboy Color Hostia, sí, por favor Que tengo la Gameboy Color Por ahí Si anuncian Diablo 4 Enseñas la cara Si anuncian Diablo 4 Se enseño el culo No 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 Alex Has estado involucrada en la comunidad de Overwatch y ha sido un poco que viene el volumen al Diablo 2 y ahora es cuando nos llevamos el golpetazo de la vida espérate que me han dicho que podemos poner oh dios mio el audio en español es cojonudo tienes toda la razón no me lo esperaba eh oh y los subtítulos son aún mejores yo no se puede poner eso eh pero si los subtítulos son cojonudos es hora de enviarlo de Malik hola hola no quiero estar fuera ¿qué pasa? vamos a saltar directamente porque tenemos la cerimonia abierta vamos a hablar de StarCraft ¿dónde puedo verlo en español? creo que tal cosa no existe compañero después de mi pedido lo echarán con su círculo a su arro pero en directo o solo en inglés de todas formas todo lo que digan de Diablo tened por seguro que me voy a lo estoy grabando y que os voy a sacar vídeo explicando absolutamente todo lo que tenga que ver con Diablo ¿Pero silencian juegos es panel principal o de pago? no, no los paneles principales vale voy a hacer una pequeña aclaración vamos a parar un momentito el audio del stream porque parece ser que hay cosas que todavía no han terminado de quedar claras me gustaría aclararlas ahora que estáis mil y pico personas ahora mismo Blizzard están diciendo nada más que lo que se va a llevar el campeón de Hearthstone ¿vale? o sea que puedes hablar tranquilo que ahora mismo no están diciendo nada de ahí no me preocupa no hay problema en cuanto al calendario estamos ahora mismo con la ceremonia de apertura de 7 a 8 hora española aquí lo que están haciendo ellos pues es un poco va entrando la gente a la Blizzcon y demás y van comentando en que va a consistir la Blizzcon y te dice unas cuantas veces oye si quieres las recompensas cosméticas que ofrece la entrada virtual pues cómprate la entrada virtual lo siguiente tendremos serán los cuatro paneles en el Mythic Stage estos son diferentes escenarios en el principal que es el Mythic Stage vamos a tener cuatro paneles principales que van a ser de 45 minutos cada uno creo que uno de ellos va a ser para Diablo otro para WoW otro para Overwatch y otro para Hearthstone esos son todos públicos y abiertos los puede ver todo el mundo y los podéis ver en el mismo sitio en el que yo estoy viendo la retransmisión que es aquí os vais a la sección directa y ya está aquí tenéis el enlace para poder verlo entonces estos estos streams yo no los puedo retransmitir como estamos viendo ahora la ceremonia de apertura eso se va a acabar yo lo que haré será ir poniendo pantallazos de lo que va sucediendo os iré poniendo esto pero vosotros si lo podéis ver en vuestro propio ordenador en vuestra propia retransmisión en vuestro propio móvil y lo podemos ir comentando que eso es lo que yo voy a intentar aportar porque nadie de Blizzard me ha contestado para autorizarme a hacerlo de otra manera entonces lo iremos comentando en cualquier caso tendréis vídeos esta noche o mañana sobre qué es lo que pasa en la Blizzcon respecto a Diablo dicho eso otra cosa que sabemos interesante es que dentro de lo que es el panel dentro de lo que es la zona de la Natame Convention Center tenemos diferentes escenarios para diferentes cosas no había ninguna zona reservada Diablo pero todo este trozo de aquí junto al Mythic Stage estaba vacío ese espacio acaba de ser desvelado que es esto que ha montado un montón de monitores entonces si ha montado tantísimos monitores es muy probable que haya una beta cerrada que signifique que vamos a poder probar algo de contenido que no estaba previsto si fuera de cualquier juego que fuera pues Overwatch o Herston o lo que fuera lo pondrían en su sección no aquí entonces dado que aquí es donde pusieron el año pasado la beta cerrada de Diablo Inmortal pues o vuelve a ser Diablo Inmortal pero en ordenadores cosa que dudo seriamente o tenemos una beta de Diablo 2 o de Diablo 4 en cualquier caso si te permiten testearlo ahí y no sale a la venta esta noche porque no creo que salga a la venta vamos a seguir sin tener nada mañana pasado la semana que viene vamos a seguir sin tener nada pero ya sabremos que se está trabajando en algo que esperamos que como muy tarde en enero si salga a la venta en cualquier caso todo eso lo sabremos en un ratito no muy largo esos ordenadores para que lo sepas son para probar los nuevos set de monje y de paladín uy la puta clave esos sets son la clave deja que os voy a poner un vídeo del monje monje patrón de justicia en falla superior 1 a 95 lo tengo se me acaba mira este monje es 1 a 99 con 3 mil y pico con 2 mil ochocientos de paragón y casi consigo matar un élite este se tiene un daño crony medio normal ni medio normal ni medio normal el daño que tiene en que panel horarios donde podían anunciar diablo 4 vale esa es una de las preguntas que me estáis haciendo mucho y que no terminéis de tener muy claro vamos a aclararla en un momentito el... de hecho lo tengo por aquí creo que lo vais a entender mejor estos son los horarios ahora mismo estamos en la ceremonia de apertura después de la ceremonia de apertura que termina a las 8 horas española vamos a tener 4 paneles principales en el escenario principal abiertos y en público esos 4 paneles de 45 minutos van a tener cada uno algo no se sabe muy bien que yo personalmente pienso que van a ser un panel para WoW un panel para Overwatch uno para Gesto y uno para Diablo el orden no lo sé y el contenido está sin confirmar pero si es así aquí es donde nos dirán lo que está por venir en todos los juegos entre ellos en Diablo 3 Reaper of Souls en Diablo Immortal en Diablo 2 HD o en Diablo lo que surja lo que surja como un posible Diablo 4 que eludo seriamente pero oye pudiera o pudiese ser vamos a volver al directo que lo tengo por aquí más dudas más cosas seguid preguntando lo que queráis pero si hay streamers que lo van a retransmitir como Revenant pero a mi Blizzard no me ha contestado yo no tengo el tamaño que tiene Revenant y por tanto yo no soy merecedor de una contestación por su parte así que no puedo poner en riesgo mi canal porque oficialmente no tengo una autorización para hacerlo así que si Revenant lo está emitiendo os invito a pasar por su canal que es un tío de puta madre y que seguro que os puede echar una mano con todo lo que está por venir pero si a mi me parece que lo que dijo Revenant fue que iba a hacer lo mismo que tú básicamente comentarlo y lo van a ver ellos de hecho el año pasado en la Blizzcon una de las cosas que hizo Felipe y sus amigos es que se pusieron una cam y mientras ellos los veían en pantalla completa estaban ellos comentando unas cervezas y no mostraban lo que salía en pantalla se mostraban a sí mismos reaccionando yo lo podría hacer pero como no uso cam en los foros se han dado luz verde para hacer re-stream a mi no por favor gente si dais información que sea contrastada la información que ha dado en los foros es completamente la contraria pero si con lo que vale la entrada como van a arriesgarse a perder dinero no 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 pero es que estamos hablando de retransmitir el contenido abierto el contenido que ya no es de entrada claro eso es que no lo permiten y no lo hicimos ojo que nos están doblando nos movimos muy rápidamente con nuestra decisión y después para ¿se están traduciendo en español? si, si, si fuimos muy lentos para hablar con ustedes pone el audio en castellano hay una señorita de traducción en el oficial cuando pienso sobre lo que me entriseció más fue fueron dos cosas la primera están asumiendo la culpa shhh vivimos a la altura de los estándares a los que nos mantenemos y lo segundo les ofrezco muchas disculpas y acepto la responsabilidad así que exactamente que los propósitos cual es nuestro propósito exactamente cual es nuestro propósito exactamente discon lo está demostrando conforme hablamos incluso aspiramos a unir al mundo a través de lo tengo a tope gente no se llueva más alto lo tengo a tope a tope a tope en el poder positivo de los videojuegos cuando lo hacemos bien creamos un lugar común en el cual la comunidad se reúne para competir para conectarse y para jugar sin importar las cosas que nos dividen como ejemplo blizzcon tiene personas que provienen de 59 países aquí en blizzcon eso es impresionante y eso ese es el poder positivo de los videojuegos trascender las divisiones que nos rodean en muchos lugares del mundo el día de hoy vamos a hacer las cosas mejor conforme avancemos pero nuestras acciones importarán más que nuestras palabras conforme caminan por los pasillos de blizzcon espero que sea claro lo comprometidos que estamos con nuestra expresión propia en todos modos en todos los lugares como hemos visto y escuchado muchos de ustedes se están expresando esta mañana ustedes están usando sus vacaciones su tiempo de familia para estar aquí en anaheim con nosotros y estamos muy agradecidos de que estén aquí este fin de semana nuestros mejores momentos ocurren aquí con nuestras pasiones compartidas por los juegos de blizzard así que una vez más blizzcon nos ha unido y el día de hoy van a ver mucho del trabajo duro del equipo de blizzard por eso de verdad a ver hostia que pintas bueno si que es personalmente personalmente estoy muy orgulloso de lo que estamos construyendo y esperamos que ustedes también lo amen gracias por estar con nosotros y así que así que están listos para la cuenta regresiva adelante Sí. Vale, ahora no sé si se me va a ir demasiado fuerte. Bueno chicos, todos albazados, botando las manos. Jekirapa. A mí no me deja el juez. Dios. Diablo 4. Se vienen los trailers, eh. Es en rojo, eh. Diablo 4 confirmes. Amparado en el 4, no ha salido el 4. ¡Callad! ¿Qué? Ahora dice number 4, dos. Sí. Ellos tienen nuestro camino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo se desvanece. Escuchad de su mente. No va a hacer nada. Tendrá que. ¡Blessedad Akarat! Mi eterno me protege. Mi divino... Hey, mirad a mí. Todo el oro que queremos es justo ahí. No, yo... Yo solo vine aquí por conocimiento. ¡Van! ¡No! ¡Vámonos aquí! ¡No! ¡Bresa la cilina! ¡Vamos a través de esa puerta! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡By... ¡By three, they come! ¡By three, thy way opens! ¡Blood show! ¡This doesn't make any sense! Blood. Blood. Blood is the key. Blood is the key. What? I told you. Now. Go. I'll hold them. Go. So, it says the blood of the willing goes. You've got to be kidding me. Ah! It worked! We have to help him! He's dead already. No! It's a shame he didn't make it. Oh, well. Cheer up. Cold split's better three ways instead of four. Must be hidden here somewhere. Read this. Oh, my three they come, my three thy way opens, by that lot of them willing. Hail. Hail the creator. Oh, hail the daughter of... Oh, no. No, no, no. Es la hija de... Es la hija de... This is forbidden. This is a summoning. I can't speak. Don't lie to me. We came here. Fun treasure. What is this place? I... I don't know. Maybe, maybe it's a temple. Or a tomb or... Hostias. Yeah, Teresa. Oh, God! Oof. That's me. Oh, don't worry. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uuuuh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Habemos Diablo 4! ¡Habemos Diablo 4! Y ahora lo macho ¡Sí! Es genial estar aquí. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Un gran agradecimiento para el equipo de Blizzard Cinematics por permitirnos empezar con el pie derecho. Sé que todos quieren escuchar sobre el juego, así que empecemos. Diablo 4 es oscuridad, mundo y legado. Comencemos con la oscuridad. Diablo 4 es oscuro. Ustedes vieron la cinemática y saben a qué me refiero. Ya sea que sea el arte, la historia o los elementos de la historia que hemos recibido con los brazos abiertos, lo primero que notarán en Diablo 4 es que vamos a volver a las raíces más oscuras de la franquicia. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Nos referimos a la sangre y la violencia. Va a significar símbolos ocultos. Y lo más importante, eso significará que las victorias no serán ni limpias ni garantizadas. Esperemos que estén tan emocionados al respecto como lo estamos nosotros. También tenemos el mundo, que también es súper importante para el mundo de Diablo, porque solo hemos tenido vistazos hacia el mundo del santuario en juegos Diablo anteriores. Esos vistazos han capturado nuestra imaginación. Con Diablo 4, queremos poner el santuario en el lugar protagónico. Queremos que cada personaje, cada monstruo, cada facción tenga un sentido de lugar. Muertos vivientes que salen de los océanos. Hombres cabra brutales que descienden de las colinas. Y conforme vamos a las profundidades debajo de nosotros, una versión gótica verdaderamente oscura y medieval del infierno. El mundo también será como experimentarán la mayoría de nuestro juego. Ahí encontrarán campamentos enemigos y ciudades aliadas. También ahí encontrarán jugadores con los cuales podrán interactuar, ya sea que comercien con ellos, jueguen en grupo, o si eligen hacerlo, matarse unos a otros en zonas JCJ. ¡Ojo! ¡PVP! Finalmente, legado. Ya sea que sea la sensación de terror de Diablo 1, o la pista plana y el botín que continúa espiriendo, o el mejor en su línea, brutal y visceral de Diablo 3, que todavía disfrutamos, nos acercamos a esta serie con reverencia total y esperemos que se note. Si ustedes comienzan a usar la serie, queremos que se sientan como nos sentimos nosotros cuando jugamos Diablo por primera vez. Si ustedes son fanes antiguos, creemos que este es el juego que ustedes han estado esperando. Un juego isométrico, un juego de rol de acción oscuro, que se va a jugar en Xbox 4 y Xbox One. Y, habiendo dicho eso, queremos hablar de las clases de Diablo 4, el bárbaro, la hechicera, y el druida. A nombre de todos en el equipo de Diablo 4, nos complace compartir con ustedes la premier mundial del trailer de juego de Diablo 4. El tráiler de juego es un gameplay? ¿Esto es el juego? Sí, tendría que ser. El sueño continúa a hauntarme, viejo amigo. Sí, este es el juego. Siempre empieza con una viaje, a un plan distante. Ahí encuentro una ciudad en flames, las calles cortadas con los perros. Unthinkable destruction. I witness senseless slaughter. Brother against brother. Pure hatred. And then, executions. Agony. Suffering surrounded me. Until, my turn comes. They burn my eyes. Break my bones. I awaken in terror. There's no one left to stand against them. There's no one left to stand against them. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es tu Ariel? Los sueños. Ellos dicen del futuro. El cielo viene, hermano. El cielo viene. ¡Muy bien! ¿Qué les pareció ese primer vistazo? Tenemos dos días súper emocionantes frente a nosotros. Tenemos paneles en los que vamos a hablar más a profundidad sobre las características, los sistemas, el mundo, el arte de Diablo 4. Comenzando con un panel unveiled justo después de la ceremonia de apertura en este escenario. Pero eso no es todo. El equipo ha trabajado muy duro en el juego y hemos tenido la oportunidad de traer un poco de eso, una probadita de eso. Tenemos un vistazo muy temprano, un demo que se puede jugar en BlizzCon el día de hoy, justo ahora. Esperamos que se diviertan tanto jugándolo como nosotros nos divertimos creándolo. Y una vez más, a nombre del equipo, gracias a todos y nos vemos en el infierno. Por favor denle la bienvenida al director del juego World of Worker. Ian Cosacostis. Ian Cosacostis. ¡Hord! ¿Dónde estás? ¡Horda! ¿Cómo están? Me dejó todo tremecido. ¡Wow! Vale, un segundo que ajusto los volúmenes. Ahora me diré si a mí se me ve muy bajo, si se me ve bien. Ahora me diré cómo se me ve, cómo se les oye a ellos. Probándonos, probando. ¿Habéis decidido algo alguno? Hola, hola, hola. Vale, igual os tengo un pelín altos. Os voy a bajar un pelín el volumen. Vale, pues gente, Diablo 4. No hay mucho más que decir. O sea, no han hablado nada de ningún Diablo 2 HD. Perdemos Diablo 2 HD. Perdemos Diablo 4, quiero decir. Yo me daría satisfecho. De hecho, este señor está en el panel de WoW y está con la chaqueta de Diablo 4. Y la camiseta de Diablo 4. Diablo 4 en voz alta. Usamos nombres en clave cuando trabajamos en el juego y nos entrenamos a no usar como referencia el nombre real. Así que ahora que ya podemos salir y decir Diablo 4, se siente un poco loco. Diablo 4. Diablo 4. Hemos tenido Diablo 4 en desarrollo por bastante tiempo. Cuando estamos frente a ustedes, queremos asegurarnos de que cuando revelamos Diablo a ustedes, queremos darles un buen vistazo a la visión del santuario junto con la experiencia de juego en BlizzCon. Personalmente, pasé mucho tiempo jugando Diablo durante los años y mucho amor se ha puesto en este juego en particular. Espero que todos lo disfruten. Hablemos sobre qué más tenemos preparado. Durante BlizzCon, nuestro BlizzCon número 13, número de la suerte 13. Vemos a BlizzCon como el lugar en el que la comunidad de Blizzard puede tener un hogar lejos del hogar. También es nuestro hogar porque muchos de ustedes hemos crecido jugando juegos de Blizzard. Hemos creado amistades de toda la vida, creado memorias. Y también nos hemos divertido bastante durante los últimos 20 años. Este año, por primera vez, preparamos algo para honrar ese legado y celebrar el comienzo de lo que ha hecho Blizzard genial. Celebrar los juegos y las comunidades que tenemos. Estamos muy emocionados de presentar, estrenar el arcade de Blizzard en la sala E. Este arcade de Blizzard tiene un estilo a la antigua de arcade. Muestra algunas de las primeras cosas que Blizzard hizo. Por primera vez en BlizzCon tenemos Rock and Roll Racing, Blackthorn y The Lost Vikings. Y The Lost Vikings. Si nunca han experimentado estos juegos antes o si lo han hecho y quieren revivir la magia, entonces el arcade es un gran hogar para pasar su tiempo. El bar de Joe Ray, así como el Slaughter Cab Inn están ahí, así que siéntanse bienvenidos para relajarse y disfrutarlo. El arcade no es solo una celebración de dónde venimos. También queremos destacar algunos de nuestros nuevos anuncios. Hablemos sobre Starcraft 2. Es que no sé qué decir. Es que este estado es muy callado. Si son fans de Starcraft, tenemos dos cosas emocionantes para ustedes en el arcade. Hemos trabajado con Google por varios años y el proyecto de inteligencia artificial DeepMind. El grupo de DeepMind le ha enseñado a sus agentes cómo jugar el juego como parte de la investigación de inteligencia artificial. Y me complace anunciar que por primera vez los jugadores podrán competir en contra de un agente de inteligencia artificial DeepMind aquí en BlizzCon. Tenemos agentes de nivel maestro, agentes de nivel oro. Y solo una nota rápida. Si ustedes lo han probado, no van a ganar. Tres de ustedes pueden que ganen. Yo no ganaré. Para los fans de Starcraft 2 también, hemos trabajado muy duro en traer a un villano icónico a la vida. Estamos emocionados de anunciar que el líder de los Sons of Korholt y el emperador del dominio terrán, Arturus Mengs, viene al juego el próximo mes como el siguiente comandante cooperativo. Mengs es diferente de todos los comandantes con los que han jugado. Y está listo aquí en BlizzCon para que ustedes jueguen. Hablemos sobre Heroes of the Storm. Bueno. Para los fans de Heroes of the Storm, el equipo ha traído a la muerte el destructor hacia el nexo. Deathwing es, de hecho, el héroe más solicitado de todos los tiempos. Estamos emocionados de tener la oportunidad de jugar. A la muerte, de hecho, tiene dos formas con dos sets de habilidades diferentes, trayendo la fantasía rompemundo a la vida. Y este héroe es jugable aquí en la Blizzard Arcade este fin de semana. Además, todos los que tengan una entrada a BlizzCon o entrada virtual automáticamente recibe a la muerte. Una cosa más de la que queremos hablar sobre Heroes es que para celebrar BlizzCon todos los héroes son gratis desde aquí hasta noviembre. Así que este es un gran momento para aprovechar el 2 de noviembre. Otra de las cosas de este juego de estrategia en tiempo real es Warcraft III Reforged. Recientemente empezamos la beta y estamos listos para expandir el grupo de gente que lo prueba. Todos los que están viéndolo con la entrada virtual, todos los que están aquí tendrán acceso beta para Warcraft III Reforged empezando el día de hoy. Y vamos a anunciar el día de estreno para Warcraft III Reforged muy pronto. Este mes es muy importante en la historia de Warcraft, porque estamos celebrando tanto el aniversario número 25 de Warcraft y el aniversario número 15 de World of Warcraft. Comenzamos esta celebración hace dos meses con el estreno de WoW Classic. Y hemos estado muy emocionados de que millones de jugadores han vuelto a Azeroth. Ha sido una experiencia impresionante ver el comienzo de este juego una vez más. Muchos de ustedes he escuchado que están un poco molestos sobre su espacio de bolsa limitado. Algunos están... Está como llorando un poquito. ...experimentado por primera vez, tal vez. Un placer como siempre. Ni siquiera han regresado a alimentar sus mascotas de cazador como parte de esa celebración de aniversario. Y para recordar que para algunos de ustedes su sabor favorito es vanilla, tenemos... Bueno, a ver, equipo, ahora ya se están cerrando. Warcraft, me vais a perdonar, pero yo a Warcraft no juego. Warcraft es una cosa que es un poco más indiferente. Así que podemos comentar lo que ha pasado. Trailer de Diablo 4. No han comentado absolutamente nada sobre Diablo 2 HD. Todavía está por venir un panel. Yo creo que si hubiera habido un Diablo 2 HD lo habrían puesto en el panel principal detrás de Diablo 4. Creo que Diablo 4 es lo suficientemente fuerte como para poder ser el protagonista de la Blitcore. Así que es totalmente razonable que digan que Diablo 4 es el único gran mensaje que vamos a tener aquí. Entonces, en ese sentido... Vamos, yo por lo menos ya me estáis viendo, que me he quedado sin palabras, que estoy puto flipando. Perdón. Vamos a bajar esto un poco. Estoy puto flipando, simplemente estoy bastante impresionado con lo que ha pasado. Eh... ¿Qué decir? O sea, un Diablo... Sube el volumen, perdón, voy a subirme un pelín el volumen. Probándonos, probando, probando... Vale, se me ve mejor, ¿no? Probándonos, probando, se me ve bien. El... Hay cosas muy buenas que se dicen de este Diablo 4. Y es que van a volver a sus orígenes en el sentido de que van a tener otra vez ese punto de oscuridad, de terror, de volver a la sangre, de volver a los orígenes, de darnos información sobre el santuario. Lilith, hija de Mephiesto, fue la creadora del santuario, escapó de los infiernos huyendo de su patria y de la guerra eterna. Pero ella sigue siendo un demonio, de hecho es la hija del demonio del odio. Entonces, eh... Lilith junto con... Inarios creo que fue, la liaron parda y crearon santuario. Y ahora viene para liarla aún más parda. Y tiene muy buena pinta, de hecho el trailer ha sido muy bueno, muy fuerte, muy, muy bruto. Ahora está hablando de otras muchas cosas que van a ver en la Blitcon, como un nuevo personaje para... Un nuevo general o comandante para StarCraft, que van a tener ahí su arcade, etc. Vas a ir hablando de todo lo que está por venir para otros juegos, si queréis podemos verlo. Pero vamos, a nivel tocho lo que a nosotros nos interesa es... Gente, Diablo 4 es real. Yo hay una cosa que quiero decir, y es que han dicho que después de la ceremonia de apertura el primer panel es Diablo 4. Mecánica y demás. Y eso me parece... Muy tocho. Ese panel yo no lo voy a poder emitir, pero eso nos significa que no lo podáis ver. El panel principal de Diablo 4, que va a ser ahora después, lo podéis ver ahora. Exclamación horario para ver los tiempos, exclamación Blitcon. En el enlace que acabo de poner podéis ver el panel en directo. Yo lo voy a estar comentando en directo, pero eso no significa que yo lo pueda emitir. Entonces yo os pondré un gameplay de lo que sea y os iré poniendo pantallazos o imágenes. Pero gente, Diablo 4 es real. Bueno, va a pasar como hace un rato, ¿no? Estaremos todos callados y de que se acabe ya hablamos. Lo que hemos visto seguramente sea una versión beta, ¿sabes? O sea que puede cambiar, pero pinta muy bien. A mi por ahora me gusta. ¿Pero tú has visto al fin las animaciones de los bichos y todo? Lo he visto todo. Hostia, chaval. Rotísimo, ¿eh? Nada de efectitos de luces ni nada, que el tío mueve bien los brazos y todas las armas. La maga invoca ahí de puta madre. El otro como se convierte en oso, ¿sabes? Tochísimo, ¿no? Se convierte en oso y también he visto en lobo. Sí. También hay transformación en lobo. Y puedes ir en caballo, ¿eh? Sí, y se tira del caballo la chistera. ¿Has visto que se tira y congela dos pavos cuando se tira? Vamos a ajustarles el volmen a ellos. Lo subo un poquito. Lilith está guapísima. Bueno, Lilith es demencial. O sea, ¿saldrá Inarius que será el que nos ayude? Y el que está hablando en vez de ser el hermano de Cain es Inarius y está hablando que tira él está muerto. Hostia, que heavy, ¿no? Guau, eso sería muy tocho, ¿no? Yo, mientras que a Tirael no lo mato una mariposa gigante. Pues no pueden matar a Tirael de repente, no se ha visto ningún suceso en Diablo. Es humano. Te ponen un vídeo al principio, como te hicieron cuando lo de Maltael con la piedra del alma esa, cuando entró, que mató a todos. Te ponen un vídeo así, como alguien o algo mata a Tirael. Hostia, espera un momento. Y si el... Voy a decirlo de esta manera porque no me se ha dicho de otra manera, lo siento. Y si el negro de la cinemática del tráiler es Tirael? ¿Y quién es el baor que quiere dominar a Tirael? Se lee a Catedral de Tristán, es cierto. Al principio de la cinemática se lee a Catedral de Tristán. Sí. A ver, son unos buscadores de tesoros. Lo has dicho durante ese. Estaban buscando tesoros, pero se encontraron con otra cosa. Como dice en mi vídeo tráiler ese de la película real, saquear la Catedral de Tristán se olvida más al lucrativo. A ver, los otros tres seguro que venían a saquear, pero él ha dicho claramente, yo he venido aquí por el conocimiento. Sí, por los knowledge. Y considerando que todas las marcas que tiene, la cara y demás... Ese es un oradrim. No sé. Pero no es Tirael, a ver. No creo. Si fuera Tirael se hubiera olido el pezazo hace mucho, porque uno de los tres que baja a la tumba, a la tumba, perdón, al portal donde invocan a Lili, era un mago disfrazado. Creo que era un bicherei, de hecho, por el cómo vestía. Necesita JJ aquí, que es experto en lore. JJ está liado en sus cosas. ¿Han hablado de fechas? No. Pero es que todavía no ha sido el panel. A mí se me han escapado unas gotitas. Eh, hola. Hola, compañero. Está en el tráiler doblado el castellano, ¿vale? ¿Sí o qué? ¿Dónde está el link? Te paso el link. Sí, por favor. Por favor, pasamos la teléfono también, por fácil. Eh, ¿dónde lo paso? ¿En general aquí o dónde? Eh, sí, pónmelo ahí en el general, por favor. Pa' todos, pa' todos. Yo creo que lo vamos a ver otra vez, ¿verdad, gente? Sí, queréis ver otra vez el tráiler. Pero merece. Estáis queriendo ver el tráiler otra vez. Hombre. Pónme el link, Grogi. En castellano, ¿eh, gente? Vamos a... Durante los próximos minutos nos vais a ver callados. Pero... No me lo tengáis en cuenta. Vale. A mí se le cuando... Hostia, me he quedado suerte yo también. Vale. Vamos a ajustar la calidad. Está bien. 1080. Venga, lo voy a ver con vosotros. Equipo. ¿Pero dónde está el link? ¿Dónde está el link? Que no paran de hablar por aquí. ¿Dónde está? Vale. Ahora, un momento. Porfa. Micro. Tele. Gram. Sí, sí, sí. No, no, no. Si lo he vuelto a ponerlo todo. Vale. No. Se ve feo. Más 18, ¿eh? En la oscuridad y unamica vino. Guida mi alma a tu sagrada luz. Bendito Akarat, tu eterna luz me protege. Tu sabiduría me guida. Silencio. Aunque la oscuridad y unamica vino. ¡Cállate! Dice bendito Akarat. Nos han encontrado... ¡Corred! Hostias, el del parche no es el que es el arro ese. Mírale. Todo el oro que queremos está ahí. No, no. Yo solo busco conocimiento. ¡Se acercan! Lo sé. ¡Ven aquí! Venga, descifra el sello. Abre esa puerta. La luz me ayude. Con tres, comienza. Con tres, se abre tu camino. La sangre muestra... Esto no tiene sentido. Sangre. La sangre es la clave. ¡La sangre es la clave! ¿Qué? Necesito a dos. ¡Ahora! ¡Ith! ¡Lo retendré! ¡Ya! Dice que la sangre de los voluntarios va a... Tienes que estar de broma. ¡Ah! ¡Funciona! ¡Hay que ayudarlo! ¡Es hombre muerto! ¡No! Es una lástima. Bueno, alégrate. El oro se reparte mejor entre tres. Tiene que estar escondido aquí. ¡Lee eso! ¡Ah! 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 Con tres, comienza. Con tres, se abre tu camino. Con la sangre de los... Voluntarios. Salve. Salve, cre... Creadora. Salve, hija del... Oh, no. No, no, no. ¿Qué hay del oro? ¿Qué dice? Está... Prohibido. Es una invocación. ¡No puedo pronunciarla! ¡No me mientas! ¡Vinimos! ¡A por un tesoro! ¿Qué es este lugar? No... No lo sé. Puede ser un templo... O una tumba... ¡Venga, puerta! ¡Venga, puerta! Es una chorva, ¿no? Sí, es una chorva. La sangre es la clave. Bendita cara, que tu torna luz me proteja, que tu sabiduría me guíe, que la oscuridad inunda mi camino, guía mi alma, tu sagrada luz. De la misma, queremos salvarte, con tres comienzos, con tres se abre tu camino, con la sangre de los voluntarios, te llamamos a casa. ¿Este tío no era el que salía en X-Men, que era como un inicio? Bendita cara, que tu torna luz me proteja, que tu sabiduría me guíe, aunque la oscuridad inunda mi camino. Abre los ojos. La eterna luz me protege, 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 la eterna luz... Aquí no hay luz. Viniste a la oscuridad en busca de conocimiento. Sí. Y todo el conocimiento que buscas está aquí. Ríndete. Dí las palabras. Tráela a casa. Con tres, comienza. Con tres, se abre tu camino. Con la sangre de los voluntarios, te llamamos a casa. ¡No! Salve, hija del odio, creadora de santuario. Salve, hija del odio. Salve... Lilith... Bendita Madre sálvanos. Bendita Madre sálvanos. No sale lo de... El tío hablando en la tumba, ¿eh? Pues se ha quedado buena tarde. Se ha quedado, pero que muy buena tarde. ¿Perdale? Si, ¿no? Hola, compañero. Ya tenemos... Mr. Boggy, la filtración que te he pasado antes, ¿qué? Diablo 4, solo para consolas, tío. No me jodas, hombre. ¿Quién ha dicho nada de solo para consolas? Yo... Diablo 4 no existe, son los padres. Pues lo de solo para consolas es mentira. ¿Ah, sí? Sí, PC, Playstation y Xbox. Ah, coño, vale, lo siento. Me cago en la puta. ¡Report! Pero a ver, Nicro, a ver. Esto solo es un vídeo de un panel. Muéstrame algo oficial. Quiero un Bluepost. Esto no puede ser. Este es tonto. Ahora lo baneo, gente. No os preocupéis. Vale. Estoy esperándolo. Acabo de llegar. ¿Me explicas? Pues que han anunciado Diablo 4. De hecho, tenemos la noticia oficial. Os voy a pasar el link. En castellano está caída la página, pero... En el US no. Dicen que el negro debe ser un templario. Dicen... Están diciendo por el chat que en Twitter hay gameplay de una tumba o algo de eso. ¿En Twitter? Yo estaba viendo de mientras... La página oficial de Diablo 4 no la encuentro. No sé cómo será la URL. Me molaría mucho verla. Si alguien la tiene... Estoy buscando por todas las URLs posibles y no la encuentro, la verdad. Vale. Lo que ya tenemos de momento comentado es esto. Tenemos la noticia con los dos trailers. El trailer de gameplay, que es el trailer que nos han enseñado. Y el trailer de... De lo que es el trailer que acabamos de ver. Los tenemos los dos en castellano. Y luego un poco de explicación. De hecho, aquí tenemos lore. Vamos a echarle un vistazo rápido. Porque aquí podemos ampliar un poquito la información sobre Diablo. Va a caer un vídeo sobre esto. Vamos, los a locuras. Un futuro sombrío. Diablo 4 tiene lugar muchos años después de los eventos de Diablo 3. Después de que millones de personas hayan sido asesinadas por las acciones de los altos cielos. Y los infiernos ardientes por igual. En el vacío de poder resurge el nombre del legendario. Lilith, hija de Mephisto. La susurradora progenitora de la humanidad. Su control sobre el santuario penetra profundamente en los corazones de hombres y mujeres por igual. Cultivando lo peor en sus habitantes y dejando el mundo en un lugar oscuro sin esperanza. ¿Está ya traducido o qué? Sí, toma. Te lo paso por los scores, ¿vale? Vale. Vale. Esto tiene una pinta, gente. Vale, me están pasando por aquí. La página oficial de Diablo 4. La voy a quitar. No quiero más nada sonar para esto. Indica tu edad. Sí, sí. Yo que sé. 1997. El mes vamos a ponerle el mes 11. Y el día vamos a ponerle el celores, por ejemplo. Muchas gracias. Y a la cinemática. Diablo 4. Regresa a la oscuridad. Regístrate. Juegos, noticias. Ya tenemos la página oficial. Introducción. Clases tenemos tres. Donde ya podemos pinchar a cada clase y desarrollarla un poquito. Vamos a echarle un vistazo, por ejemplo, al druida. Y en todo esto hace una pequeña explicación. El druida es un campeón más salvaje. Capaz de convertirse rápidamente en un enorme oso. O un temible hombre lobo. O sea, que vamos a tener los dos cambios. Para combatir junto a otras criaturas. Además, controla el poder de la tierra, el viento, la tormenta. Y puede desolar la correa de la naturaleza. Pero no hay nada más, ¿eh? Esa pequeña explicación es todo lo que te ponen de momento. ¿Vale? Del link por Discord. Aquí tenéis el link de lo que es la página. Para quien lo quiera ver. ¿Vale? De hecho, espera. La página pelo es esta. La página de Diablo 4. Y, bueno, la hechicera con su explicación. Vamos a poner la noticia también. La noticia en castellano. A ver si me carga la página. Aquí está la noticia en castellano. De la explicación sobre Diablo 4. Ahí lo tenéis. Tras la destrucción de la piedra del arma negra, la derrota del demonio mayor y la caída de Manzael, el ángel de la muerte, se han perdido incontables vidas y los habitantes del santuario están atravesando su etapa más oscura. Pasan los años y cuando se empieza a atisbar la vuelta a la normalidad, resurge una amenaza tan antigua como la propia tierra. Ahora, Diablo 4 es la última encarnación de una RPG que definió un género y lleva años haciendo las delicias de los jugadores. La columna vertebral del juego la componen nuevas características infernales, desafíos brutales y una incuestionable vuelta a la oscuridad. Contemplad el terror que os aguarda. ¿Y los dos trailers? Vale, un futuro sombrío. Diablo 4 está ambientado muchos años tras los sucesos de Diablo 3. Después de la pérdida de millones de vidas que causaron las acciones de los altos cielos y los infiernos abrasadores. En este vacío de poder reaparece un hombre legendario, Lilith, hija de Mephisto, el supuesto progenitor de la humanidad. Su yugo sobre el santuario se proyecta sobre los corazones de los hombres y mujeres, saca lo peor de los habitantes y transforma el mundo en lugar sombrío y desprovisto de toda esperanza. Bien. Hay un error de traducción. Debería de ser Lilith, hija de Mephisto, la supuesta progenitora de la humanidad. Se tiene que referir a ella, no a él. Un apunte, Nicro. El panel de las doce y media han dicho que es de World of Warcraft y ha salido el de Hearthstone y está hablando también de Diablo. El de Hearthstone lo tengo puesto de fondo en el móvil y no estoy viendo que estén haciendo nada de Diablo. De todas formas, el... Habla de Diablo, ha dicho que el anuncio, no sé qué, qué importante es esto para nosotros. Muchas de los mejores cuentos se dicen en casa. Como la historia que le hemos estado diciendo este año, el año del dragón, por primera vez les hemos mostrado una historia que está... Está hablando de Hearthstone. De todas formas, el primer panel va a ser el de Diablo, que es el que nos interesa. El resto, bueno, podemos verlos, pero vamos, a grosso modo... Abajo del todo de esa noticia que estás leyendo, Nicro, están todos los anales de Diablo ya anunciados. Porque quieres bajar hasta abajo del... Con calma, si no hay prisa. Si ya están con Hearthstone, queda un cachillo. Un santuario abierto por explorar. En Diablo 4 vamos a ampliar la propuesta de la campaña para ampliar santuario de una manera nunca vista. En un mundo completamente abierto, los jugadores podrán explorar 5 regiones tan peligrosas como distintas, conectadas de una forma continua para que disfrutéis de viajes e interrupciones y en el orden que queráis. Con lo cual, si es un mundo abierto de este tipo, los 5 actos se van a plantear de otra manera. Subíos a vuestra montura y moveos de una zona a otra, completando... Uy, lo de montura es muy losarque. Completando eventos públicos con otros jugadores o explorando... Estoy viendo Mulegen. O explorando unas ciudades convertidas en concurridos puntos sociales para formar grupos y comerciar. Desafiad a un jefe del mundo o incluso a otros jugadores para haceros con tesoros y gloria. El mundo y sus mortíferos moradores os esperan. O sea, que oficialmente va a ser un MMORPG. Bien. Y algunas fotillos de ese mundo. Y de varios jugadores enfrentándose al mismo... No sé por qué estoy viendo otra vez Diablo Inmortal en estas fotos. Desde luego las cinemáticas y los escenarios están currados con su punto de vista. No se pierde. Hay cambios de alturas. Que esto es una cosa del Ozark que había incluido y tiene muy buena pinta. Aunque es peligroso viajar por vuestra cuenta, quizá preferíais explorar el santuario en solitario. Cualquiera puede vivir la campaña a su ritmo. Adentrarse en las mazmorras aleatorias en busca de botín extraordinario y encontrar objetos sin unirse a un grupo. Las mazmorras con llave ofrecerán una nueva experiencia al final del juego que estará disponible para los jugadores en grupos de 4 o en solitario. Atentos a las próximas novedades al respecto. El panel de Diablo todavía no ha empezado. Va a empezar de aquí a nada. Bueno, va a empezar de aquí a nada. Va a empezar en teoría en una hora. O en media hora. Pero que ya están diciendo que van a poder hacer parte hasta 4 jugadores. Lo cual es GG. Las clases de Diablo. Los jugadores podrán elegir entre 5 clases distintas y únicas en el lanzamiento del juego. Empezaremos entre 5 clases en el lanzamiento. Luego se podrá ampliar tal vez. Empezaremos con algunas de las preferidas de los aficionados. 3 de las cuales desvelamos hoy en la BlitCon. El bárbaro. Aplastad a vuestros enemigos y afrontad el combate con un desenfreno temerario. La hechicera. Congelad, abrasad y electrocutad. Con lo cual es trielemental. A vuestros rivales con un inconmensurable poder arcano. Cuatrielemental. Y el druida. Cambiad entre formas primigenias mientras controlaís la furia de la propia naturaleza. Bien. Por ahora no estoy leyendo nada que no me esté molando. Mañana contaremos más cosas y publicaremos un análisis más detallado sobre estos sistemas y demás. Así que estad pendientes de estos canales para no perderoslo. Y los paneles de la entrada virtual. Todos los horarios CDT. ¿Vale? Los paneles. Diablo. Lo que está por llegar. Viernes a las 20.30. Que ese es el de esta noche que está abierto. El trabajo de los artistas de Diablo. 18.30. 19. Con lo cual de todas las opciones que dijimos va a haber 5 paneles de Diablo. De todas las opciones que yo os dije que podía ser. Era la más ambiciosa de todas. Que la tengo por aquí. A ver si la puedo mostrar. Que es esta. Donde tenemos el panel de apertura. Y 1, 2, 3 y 4. Los paneles secretos eran para Diablo. Y estos iban a ser exclusivos de la entrada virtual. Así que gente. Me compro la entrada virtual y los vemos todos. Porque esto merece ser visto. Estos dos paneles que eran secretos. Ya se dice lo que van a ser. Va a ser Diablo en profundidad. Y Diablo el mundo de la historia. Y luego tenemos los dos de arte. Así que. Estos dos paneles. Vamos a tenerlos. Yo los voy a ir viendo en directo. E iré comentando lo que va pasando. Y luego pues os haré un vídeo al respecto. ¿Vale? Pues gente. Esto suena muy bien. Muy bien. Dios. Tenemos 5 paneles de Diablo. Desde luego. Esta Blitcon es de Diablo. 100%. Lo vas a poder resubir a YouTube. Los paneles como tal. No. Pero os haré. Os haré. Como hice otros años. Que está por venir. Pues está por venir tal. Sacaré información de varios sitios. Os haré un collage. Y os trae todo esto. De momento no hay fecha. Lo que ya hay. Es que la gente que está en la Blitcon. Está pudiendo tener. Una fase beta cerrada. Si le puedo echar el guante. Yo probaré esa fase beta cerrada. Que dudo mucho que la pueda echar. Pero. Quien sí que tenéis. Es que Diablo 3S. Está allí. Y la va a poder probar. Y seguramente lo grabe. Y lo suba. Y al igual que ellos. Otro montón de gente. Así que. Tan pronto como esto. Pase a fases beta abiertas. O a fases beta online. Tened por seguro. Que yo voy a estar ahí. Pero. También tienes que tener en cuenta. Que esto. Esto es un anuncio de Diablo. Pero. Recordad que hace un año. Que anunciaron Diablo inmortal. Y no lo han sacado todavía. Quiero decir. Este Diablo 4. No lo vais a jugar mañana. Sé que todos estamos. Con el hype muy alto. Y estamos todos deseando. Coger y probarlo. Pero esto no va a pasar hoy. No va a pasar hoy. Y no va a pasar mañana. Pero pasar ha pasado. O sea. Esto. Yo diría que como muy pronto. Ponerle. 2021. Estaría bien. Ahora tendremos una fase beta. Que nos van a dejar probar. Igual que dejaron probar Diablo inmortal. Quizá dentro de 4 o 5 meses. O de un año. Nos dejen probar un poquito más. Y el día que hagan el lanzamiento. Harán un evento de la hostia. Tenedlo por hecho. No sé si lo lanzarán en una BlizzCon. O harán algún evento presencial. Alguna cosa. Pero vamos. ¿Ves? Ahí sí me podríais ver la cara. Si hacen un evento en España. De lanzamiento. Y me invitan. Ahí me podríais ver. Por lo menos fue anunciado. Eso. Ya es algo. Eso es muy tocho. Pero muy muy tocho. Anula la posibilidad de un Diablo 2. HD. Es una lástima. Yo la verdad. Que tenía muchas ganas de un Diablo 2 HD. Pero no crees que estoy triste. Ni lo más mínimo. Pero ni lo más mínimo. No. No. No la anula. Lo que pasa es que este es el momento de Diablo 4. Ahora mismo. Blizzard ha cogido y ha dicho. ¿Queréis Diablo 4? Tomar el primero. Con honores y demás. Y después en el segundo o tercer panel. Ya decimos. Oye además. Diablo 4 va a tardar. Mientras tanto. Podéis ir haciendo boca con este Diablo 2. Pero ahora no es el momento de Diablo 2. Si hoy. En el panel de Diablo. Que va a ser dentro de un ratillo. Dijeran. Y para que podáis aguantar el hype. Hasta que salga Diablo 4. Aquí. Ahora. Ya podéis acceder a Diablo 2 HD. Yo os aseguro que a alguien se la tengo que comer. Porque eso sería acojonante. Pero dudo seriamente que tal cosa vaya a pasar. Ojalá pase. Ojo. Nos ha anunciado Diablo 4. Tenemos para ir abriendo boca. Pero repito. Diablo inmortal se anunció hace un año. Y todavía no lo hemos podido probar. A mí. Me ha parecido bastante. Los Ark. Pero con toda la ambientación de Diablo 4. Y volviendo y tal. Y me ha parecido desde luego muy acertado. Que aparezca el tío a la primera. Ahí en primera persona. Pidiendo disculpas y tal. Espero. Que ahora aparezca Guaya Chen. En el panel de Diablo. Y también diga. Oye mira. Lo siento. Pero. Pero que sepáis que hemos estado ocurriendo como cabrones. Yo tengo algunas preguntas. Adelante. Han dicho que van a sacar Diablo 4 para Xbox y Play. Pero no han dicho Play 4 ni 5 ¿no? Creo que la traductora se ha equivocado. Y ha dicho algo de Play 5 o de Xbox. Algo raro. Pero vamos. Es que como está próximamente ya. Para el año que viene Play 5. Y esto va a tardar. Todavía no hay fecha. Pues podría ser. Pues os pregunto. He visto los gráficos. Que. Las mecánicas de que tiene el juego. En plan. Saltar de un. De una plataforma a otra. Bueno. De un suelo a otro. O sea. Una colina. Y eso de las monturas. No sé. Hola chavos. Parece nueva generación. Vamos. Sí. Tienen toda la pinta. Y que ha dicho PC, Playstation y Xbox One. No ha dicho Playstation 5 ni 4. Pero sí que ha dicho Playstation 1. O sea. Xbox One. Y Xbox One. Vale. Vale. Pero de Play no ha dicho. Ojalá. Pero yo creo que no va a salir. Ningún. Diablo 2 HD. Teniendo en cuenta que han hecho el anunciaco que han hecho. No creo que vayan a. A dividir esfuerzos ahora. Creo que el 100% de esos esfuerzos están en Diablo 4. Bastante. Que nos van a decir algo sobre lo que está por venir en Diablo. Que uno de los paneles. Que esto lo tenemos por aquí. Uno de los paneles que nos van a mostrar. Donde la tengo. No. Esto no. Donde tengo la noticia. Aquí. Uno de los paneles que nos van a mostrar. Es Diablo. Vale. Que la tenemos por aquí. Diablo en profundidad. Yo entiendo que aquí nos van a hablar de lo que. De los sets que están por venir a Diablo 3. O lo que sea. Pero el grueso de esta Blitzcon va a ser Diablo 4. Equipo. No pide mucho más. Vamos a poder ver la parte de Diablo. O es privado. Vais a poder verla. Está en abierto. Pero yo no os la voy a poder emitir. Entonces lo que haremos será que la veamos cada uno en su equipo. O en su móvil. O donde sea. Yo voy a ir comentando lo que vayan diciendo. Y vamos a flipar en colores. Pasará lo que ha pasado con el trailer. Que me quedaré mudo flipando con lo que estoy viendo. Es posible. ¿Crees que incluirán todos los cosméticos de Diablo 3? Lo dudo seriamente. Tendrá los suyos propios. Pues yo te juro que solamente había escuchado en Xbox y en PlayStation. No me había escuchado en el PC. Yo me estaba volviendo loco. Digo, me cago en la puta. En PC, no, en PC, no. Por cierto. Después de verlo en castellano. A alguien le queda alguna duda. De que el chico este que muere. Negro. En el. No puede ser Tirael. No, no, no lo es. No, no lo encaja. No, no. Es imposible. Ninguna duda, ¿no? A nadie. No, pero lo que ya había dicho era el tío que no se ve. El tío que está hablando a una tumba. Que el de la tumba fuera Tirael. Porque como ha dicho Nicro en lo que está traducido al castellano. Tras muchos años de lo de los cielos y los infiernos. Muchas vidas se perdieron, no sé qué. Ahí puede estar incluido eso. Que ha pasado mucho tiempo. Él como es humano ya se ha muerto. Y el que está hablando con él en lo que está hablando con él en la tumba es... A ver, no os calentéis. Es un oradrín. No tiene más. Otra cosa. Cuando dice mucho tiempo serán 20 años. O 25, perdón. Vale, vamos a... Yo creo que ahora mismo, mientras sigan hablando de Hearthstone, para no perder el tiempo, podemos volver a ver el trailer del gameplay, ¿no? Yo creo que... ¿Estamos? ¿Nos apetece? Sí, ¿no? Trailer, trailer. ¿Lo tenemos en castellano? No, no, no. Está traducido con subtítulos. Vale. Pues si lo tienes traducido con subtítulos, pásame el link, por favor. Está en YouTube. No sé, le pones los subtítulos y ya... Vale. Bueno, lo tienes en el Discord. Lo pasé. O sea, te voy a parar el otro. Tú, no te reproduzcas, por favor. Muchas gracias. Vamos a poner aquí los subtítulos en castellano. Tres minutos de trailer. Terminó Hearthstone, pero están con Overwatch, ¿eh? Ahora paso a todos los enlaces. Espera, me están diciendo que en Blizzard está el trailer en castellano sin subtítulos. No, pero es que esta es la página de Diablo España. O sea, este es el trailer que tiene Diablo España. Voy a echar un vistazo, pero vamos. Uy, qué daño. Diablo 4 trailer de juego. Es el mismo, no hay mucho más. No, es el mismo. Perdón por la interrupción, equipo. Perdón por la interrupción. No hay mucho más de encima de él. extremos y externos para los que nos llengan. Segundo la interrupción. ... Tomá conmigo. Prá Tomá conmigo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! You think me mad, old friend, but I know these dreams. They tell of the future. Hell is coming, brother. Hell is coming. En el minuto 2.15 se petan a otro boss, que no es Durian. ¿Quién coño es ese? Pues un boss nuevo. Uno de los muchos. Equipo, esto tiene una pinta que lo flipas. Quiero decir... Vale, aquí está la noticia, para quien quiera ver la noticia en castellano. ¿Qué otros links necesitáis? He pasado la noticia, he pasado la página web. ¿Qué otros links queréis? ¡Pedidme! ¡Pedidme, Kortoi! Yo he visto que cada vez que hace una habilidad diferente el bárbaro y... El bárbaro, más bien. Cambia de arma. Han hablado de que va a haber cinco clases, de momento ya nos han presentado tres. Y han hablado de que hay PVP. Marco, susurrame el enlace del tuit, por favor. Pero vamos, no tiene más. Un tuit de un azul que dice que el juego es para PS4. No para PS5. Ojo, Rubio, muchas gracias por la sub, compañero. ¿Apuestas para las dos clases que faltan? Yo creo que las dos clases que faltan serán... Un nigromante y... Falta primero una arquera. La arquera tiene que ser una amazona o una demon hunter. Y siendo que han dicho que quieren volver a los orígenes, va a ser una amazona. Y luego falta un monje o algo similar. Así que, en lugar de un monje, vamos a apostar por un paladín. Lo que pasa es que ya tenemos el bárbaro, que es quizá un tipo de paladín. Y este señor está hablando de Akarat, que es la región de los cruzados. Yo creo que van a salir todas las de Diablos y las de Diablo 3, que las irán incorporando como PJs comprables. Pero las de base, una amazona y quizá algún tipo de monje o un paladín. Un asesino. Un arquera 100%. De hecho, hay gente que dice que en alguna parte del tráiler incluso se veía una pistola. O sea, que a lo mejor es algún tipo de ballesta rara, yo que sé. ¿Y creéis que iba a ser de pago mensual o no? Es probable, es un MMORPG. Aquí dice que es una RPG, pero... Por eso. Pero es que es mundo abierto. Es muy probable que sea con servidores con pago mensual, igual que WoW. Les resolvería todo el problema del mantenimiento. Eso es bueno porque haría que le den un mantenimiento de la hostia, pero... Eso es lo que me da miedo. Diez a dos almes como el WoW. Seems like it as fuck. Hombre, si se pueden farmear como en el WoW. Vale, ahí tenéis la noticia. El tráiler lo tenéis por aquí, equipo. Quien quiera ver el tráiler en castellano. De todas formas, Diablo Esp. No tiene mucho más. Perdón. Se me ha colado ahí un plus. Y... Uff. Uff, cómo está la cosa. Vale. Ahora mismo en lo que es la Blitcon están enseñando todavía cosas de Overwatch. Seguimos con la ceremonia de apertura. Seguimos con la ceremonia de Overwatch 2. A mí me da que Sergio hoy no va a poder jugar Diablo 4. A mí también me da. A mí me da que... A mí me da que... Bire. Em... ¿Qué está en la mente, May? ¿Te... ¿Nos tenemos suficiente para esta misión? Si nos fijamos, nos podemos estar bien. ¿Se habrá un buen día? ¡Carapán! bueno, vamos a echar un vistazo a la página web ¿no gente? ahí fuertemente mientras sigue el trailer de esto tenemos la página web de Diablo 4 ya publicada os pongo el enlace para quien la quiera ver tiene dentro los trailers, lo tiene todo está bastante interesante a ver, el primer panel va a empezar son las 8 y 11 me parece que a las 8 y media comienza el primer panel y va a ser de Diablo, ese panel yo no lo puedo emitir pero lo puedo comentar, así que lo vamos a estar comentando y de momento la beta que hay ahí es es una beta presencial, ya la gente lo va a poder jugar ahora y es una beta presencial y hay gente que dice que incluso ya está ya hay vídeos de la beta subidos a Youtube vale, vamos a ver las clases es lo primero que hablan, ya hemos visto antes el druida vamos a hacer un vistazo al bárbaro descripción del bárbaro el bárbaro posee una fuerza sin igual y empuña una maestría con todo tipo de armas una para cada ocasión intimida al enemigo con sus gritos de batalla y sus machaques hacen temblar el suelo y envían por los aires a hordes de atacantes me recuerda muchísimo la forma de moverse la forma de combatir y la cámara me recuerda estúpidamente a Chaos Bane y eso me preocupa porque Chaos Bane se vuelve extremadamente repetitivo espero que esto lo sepan salvar y la hechicera la hechicera otorga los elementos la forma necesaria para garantizar la victoria y puede lanzar devastadores rayos en parar a sus enemigos con afiladas púas de hielo y provocar una lluvia de meteoritos llameantes de momento confirmado un trio elemental lo cual es bien es muy bien vale, vamos a ver que más nos dicen por aquí juego abandona toda esperanza un sinfín de demonios que eliminar personalización exhaustiva con talentos puntos de habilidades runas y botín legendario runas botín legendario puntos de habilidad y personalización con talentos o sea que vamos a poder hacerles el personaje como nos dé la gana hola Chaos Bane ¿qué tal? ¿cómo estás? mamorras aleatorias en un mundo abierto dinámico sobrevive y conquista la oscuridad o sucumbe a las sombras esto de sobrevive y conquista la oscuridad o sucumbe a las sombras podrá ser posible que podamos elegir una facción sin luz o oscuridad como pasa por ejemplo con 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 Fable estaría muy guay y luego ah no, esto es el trailer no quiero ver el trailer del gameplay gracias si nos dan la posibilidad de personalizar todo lo que nos dé la gana puede estar muy pero que muy bien mundo explora santuario descubre el mundo de santuario a medida que luchas contra los infiernos abrasadores únete a otros aventureros combate contra tropas demoníacas y revela secretos perdidos me recuerda mucho fuertemente a los ark y me recuerda un poco también a la forma que tenía destiny de desarrollar los mapas si es así no lo veo mal no son malas referencias para nada contempla el mundo de hecho ya tenemos varias imágenes del mundo de diablo escogs glen esperate os voy a poner para que tengáis un poco de referencia os voy a poner el mapa de santuario que lo tengo por aquí vale vamos a ver por aquí donde lo tengo creo que es este si este es el mapa de santuario vamos a ver si somos capaces de encontrar los sitios de los que está hablando escogs glen hostia pues no sé donde leches está en mi mapa no sale ah si mira está aquí arriba vale escogs glen aquí tenemos la primera zona dentro de lo que sería el mapa está aquí arriba esto es el mundo de santuario empezamos en la zona norte cerca de chansai de donde salen los mejores magos del mundo los indominables tierras de escogs ya lo voy a llamar como se habla de escogs glen son tan frondosas como letales los que se pierden en los bosques no suelen regresar y sus gritos quedan ahogados por aullidos escalofriantes los druidas que viven allí que viven aquí harán lo que haga falta para proteger su modo de vida aunque eso implique poner en riesgo su humanidad para desatar su bestia interior vale para quien no lo sepa el primer druida que apareció en la saga de diablo era el hermano de creo que de bulicados de un gran de un muy gran luchador bárbaro entonces en principio no se si aquí está el monte Arreath caminaban juntos desde escogs glen hasta Arreath y claro allí se quedó un hermano y el otro volvió a los bosques no han dicho ni fecha ni nada de momento sabes algo de diablo 4 sé que es real muy a mi pesar ahora lo puedo confirmar vale las indomables tierras de escogs glen son tan frondosas ah mira es lo mismo es la misma explicación todo el rato el mismo mapa solo se por ejemplo el druida con los uy que skin más guapa yo en los lobos combate el druida con un con un daivo la forma de desarrollarse los mapas me recuerda muchísimo a mu legend vale una hechicera que caíditos estáis todos vale cimas quebradas ya tenemos un cambio las montañas rocosas circundantes han mantenido a la mayoría de visitantes alejados de este parajerado los devotos monjes que buscan refugio en el aislamiento de las cimas se encuentran en la iluminación pues ignoran los horrores que acechan bajo los riscos vamos a ver donde están las cimas quebradas de hecho no se llamará igual pues no lo encuentro luego le he hecho un vistazo con calma gente vamos a ver más mapas tienen que haber en total tres mapas al menos estepas adustas en las estepas adustas las vidas valen menos que el agua aquel ríos bárbaros despiadados mercenarios y caníbales adeptos a la magia sangrientas se esfuerzan por subsistir en las salinas implacables y peligrosas que solo los más fuertes o desesperados llaman hogar hostia es que además fijaos en la diferencia entre los espacios tenemos bosques bosques frondosos y currados tenemos luego mapas un poco más tétricos con todo el tema de las muertes y tal aquí tiene de aquí tiene ese nigromante 100% y luego zonas de desierto que esto es claramente chiansai o zonas similares que estas skins o sea quiero decir si los mundos son así los mapas son así uff Hawethar que pintaza esto me recuerda a un orlondo el veneno la enfermedad y la desesperación se propagan por esta región como el moh que crece e infecta cuanto toca Hawethar es una tierra letal incluso para aquellos que saben moverse por sus tortuosos y peligrosos caminos en las tiénagas las brujas conjurarán maldiciones hace tiempo olvidadas solo aquellos que quieren jugar con la muerte o que desean encontrarla se adentran ahí sabiéndolas sabiendas gente espérate porque están cambiando de panel Overwatch 2 confirmado ¿les gustó? ¿lo disfrutaron? genial si de parte del equipo de Overwatch estoy extremadamente orgulloso y emocionado de por fin y oficialmente anunciarles Overwatch 2 yo sé que ustedes tienen muchas preguntas pero siempre pensamos que nuestro juego habla por sí mismo veamos el juego ¿no? Paris was just the beginning this is a global invasion ¿no? ¿cómo has Overwatch enjoyed our city? es fearful except for all the killer robots look up there that's the command ship then we know what we have to do oh yeah you're with me we're getting aboard that ship I knew you would return one day it has been too long master I can't do this you've made your choice nobody will stop us trouble is cropping up all over the world it's not just no scepter a lot of lives are riding on what we do next we'll have to fight one city at a time I've got you Papa watching your back now that's teamwork time to learn some new tricks hey chill out do not worry I will push it okay other direction I am good at pushing things sojourn here sojourn here amazing this is just amazing mira que no soy jugador mira que no soy jugador de overwatch o no acostumbro a jugar mucho a overwatch pero my god quiero decir tiene pinta muy buena además no es un overwatch 2 que revolucione todo sino lo que hace es pegar una ampliada de contenido bruta un montón más de mapas de nuevos modos modo pv o sea están siguiendo la trayectoria total y absoluta de team fortress 2 han metido el man el man versus machine claramente han metido un pv han metido nuevos mapas muchos nuevos mapas nuevos personajes pero escúchame esto se tendría que estar remitiendo de next videos se me está poniendo equipo quiero decir esto oye me entera muy bien es el mismo juego solo que es un capítulo 2 como no overwatch 2 es un nuevo juego en el que se meten aparte de los personajes es como una versión muy ampliada del overwatch original al menos por lo que han dicho por ahora ahora si tendrá su propio panel pero vamos vale entonces es un juego que hay que comprar en teoría si hay gente que dice que es un parche por 70 pavos lleva contenido lleva mucho contenido yo ya he puesto los gold espérate no que los tengo quitados yo ya no espera está por aquí yo he puesto los gold gente con los gold me pago Diablo 2H Diablo 4 y el malganis el maldito malganis con muchas con muchas emisiones la primera que se llama vale voy a pasaros otra vez los links oficiales de todo vamos a poner os voy a poner por aquí la página web de Diablo y todo lo demás para que podáis echar un vistazo tenemos aquí tenéis el trailer en castellano vale va a ser lo primero que os voy a compartir para quien lo quiera ver os voy a pasar también la página web de Diablo 4 que la tengo la tengo por aquí donde estás donde estás vale la tengo por aquí ahí tenéis la página web de Diablo 4 y que más queréis ah y la noticia la noticia la tenemos por aquí voy a pasaros también la noticia en castellano para que podáis verla el tema del stream vale tenéis exclamación horario ahí tenéis los horarios y exclamación Blitcon ahí tenéis el enlace donde lo vais a poder ver tened en cuenta que yo no voy a poder emitir a partir de que empiecen los paneles yo no voy a poder emitir los paneles entonces yo lo que haré será poneros un gameplay de fondo de lo que sea e ir comentando lo que está pasando pasando ocho pueblos del gameplay pero legalmente yo no os puedo enseñar el gameplay lo otro que haré será ir poniendo los pantallazos de lo que vaya pasando pues mira gente están enseñando esto están enseñando lo otro pero yo estaré comentando lo que vosotros si podéis ver en directo y a pelo quiero decir no tenéis por qué ver mi pantalla podéis ver la vuestra y si os interesa escucharme a mi pero tienes que comentar mi creo que te quedas fallado si si a ver el shock inicial ya parece que se está pasando un poco todavía estoy un poco ahí pero el shock inicial se me está pasando hasta que te peguen otro shockazo con lo nuevo madre mía como se yo lo que voy a hacer va a ser que me voy a poner el audio en el móvil y voy a verlo en el ordenador entonces podré poneros capturas y de todo hasta que te digan cosas así como en el pvp el micromante puede levantar a sus compañeros ahí podéis verlo vale diablo ha confirmado varias cosas lo han dicho ya ahora lo desarrollarán más va a tener pvp va a tener pvp que van a estar ahí bastante interesantes vamos a quitar esto va a tener zonas de pvp va a tener mazmorras cooperativas se va a poder hacer las mazmorras en solitario o en grupo va a tener como una especie de llaves para poder abrir esas mazmorras va a tener endgame no va a ser solo modo historia en principio se va a tratar de 5 actos pero que puedes ver de forma cruzada de forma transversal va a tener comercio vale el veneno la enfermedad este es el que hemos leído antes tiene una pinta muy tenebrosa lo cual es muy bien y quejistan mirad de hecho la skin de los bichos son bichos que ya conocemos de diablo 2 pero que les han dado un reward innumerables guerras e invasiones demoníacas han convertido lo que antaño fue un bastión de civilización en un puñado de ruinas pero el mal aún respira bajo las arenas del desierto la gente que vive aquí solía gozar de lujos y opulencia pero ahora se enfrentan al miedo y a la paranoia mientras los cultores trabajan en las sombras para desentrar a los demonios ancestrales que es Lilith vale vamos a ver que más nos ofrece la página historia un poquito de lore reúnete con tu creadora un ritual oscuro ha invocado a Lilith de vuelta a santuario tras eones en el exilio su regreso trae consigo una era de oscuridad y miseria leyendas de la creación aquí está Lilith y aquí está su amiguito Inarius y aquí están el resto de bichos que participaron una vieja leyenda cuenta que santuario fue creado por la unión de un ángel y un demonio que sus descendientes la humanidad construyeron aldeas seguidas de ciudades e imperios y se desperdigaron por la tierra hasta crear las culturas y civilizaciones del mundo lo que ya sabemos todos solo que esta Lilith no está ni de coña a la altura de la nueva Lilith que da un canguelo que yo esta noche voy a soñar con ella un reino y no como vosotros pensáis un reino de hostilidad la maldad la maldad y la corrupción se propagan sin cesar y el caos amenaza con consumir santuario demonios depravados y animales corruptos recorren la tierra a sus anchas mientras los aterrorizados aldeanos se ocultan en las oscuras esquinas para intentar sobrevivir un día más o sea esto se les está yendo de las manos un montón pero que oye tú la hija la hija de Naruto quiere votar con ella vale terminó Overwatch eso significa que ya tenemos de aquí a nada van a empezar los paneles principales se va a acabar el stream principal de la Blitcon ya mismo ya están levantando del Mythic y ahora van a ir los paneles particulares los paneles de pues el primero de todos el de Diablo compañero clipea y esas cosas madre tú mira todos los ordenados aquí al fondo y aquí también hay peña hay gente hay gente madre mía mostraron las salas de Lily por la compra de la entrada virtual ¿dónde las han mostrado? vamos a entrar en la zona de la entrada virtual a ver si es verdad si es así quiero verlo a ver si han actualizado la página o te están diciendo que lo dicen en la cuenta oficial de Diablo en Twitter en Twitter cuenta oficial de Diablo vamos a verlo Diablo sí ¿tenéis el enlace por ahí? ¿me ahorráis buscarlo? de hecho ya hay cuenta oficial el de Diablo 4 te lo paso hoy gente hoy gente ¿ya las has visto? sí las tengo delante vale pues esta no te las paso ni en la vista y esto no es una reskin estas se las han currado hola chao ya veo que tienes el tic felicidades compañero hay Diablo 4 hay Diablo 4 no sabemos si también habrá un Diablo inmortal o alguna cosa así pero hay Diablo 4 ¿qué más nos pones por aquí? vale los pantallazos de lo que es la página web de Diablo 4 y nada más hoy que rico que riqui mira como ya han cambiado los iconos estaban deseándolo pues gente ya tenemos alas ya tenemos alicas me parece una reskin de las de Illidan la verdad es probable pero eso es para Diablo 3 o para Diablo 4 esta es la recompensa para Diablo 3 porque esto es una Demon Hunter con el ticket virtual y sí el ticket virtual todavía se puede comprar de hecho si queréis ver los 5 paneles que quedan o los 4 paneles que quedan de Diablo 4 de ellos van a ser de pago vale ¿qué es lo siguiente? up next a las 12.30pm Diablo 4 un baile entonces como el próximo panel es el de Diablo 4 y va a ser en 0, este panel yo no lo voy a poder emitir se va a estar emitiendo el panel de Diablo pero yo no os lo voy a mostrar lo voy a estar viendo y vosotros también pero no os lo voy a poder mostrar ¿dónde lo podéis ver vosotros? en directo en el enlace que acabo de poner podéis verlo en directo yo lo estaré comentando pero no lo estaré emitiendo vale y empieza en teoría ya voy a ir voy a ir un segundito a por agua gente y nada en menos de un minuto le damos avisaos estáis bueno Diablo 4 gente yo voy a ser mucho pero todavía estoy buscando en Twitter la cuenta oficial de Diablo 4 no la de Diablo normal arroba Diablo ya lo tienes si ya vale está poniendo Diablo 4 vale es Diablo normal se viene se viene vale de hecho sí a lo mejor están en margen dejarán tiempo que vaya la gente de un hall a otro de hecho aquí tenemos en reproducción Diablo 4 un Veiler pues a partir de aquí gente yo no puedo seguir enseñándoos este panel este panel va a empezar de aquí a nada yo este panel no lo puedo transmitir avisaos estáis de que yo este panel no lo puedo transmitir así que lo que haré será sacaros pues esto pantallazos y ir comentando lo que pasa pero si lo podéis ver en directo porque de pronto aparecen 300 personas más que pasa que os han echado de todas partes no ahí tenéis el enlace para que lo podáis ver pues gente Diablo 4 es real me va a tocar trabajar esta noche pensaba tomármela libre pero me va a tocar curar esta noche de verdad sigo diciéndote que no sé en qué te vas no he visto todavía ningún blue post yo tampoco de hecho lo hay me han pasado el enlace antes paquetín yo me sé yo me sé de alguien que esta noche va a dormir profundamente en palma aquí tenéis el enlace de la página de Diablo gente para quien quiera verle el Twitter y quiera ver las alas hola hola que están por bien habrá que currarse vamos a discutir un poco con la gente de Diablo de España a ver qué opinan aquí tenéis el enlace del trailer os voy a pasar también la noticia en castellano para quien la quiera ver y os voy a poner también el link de la web vale la web la tenemos por aquí culto culto a la personalidad los devotos buscan orientación en su fe pero se preguntan si no han depositado su devoción en el sitio equivocado el regreso de Lilith ha generado una nueva oleada de cultores y adoradores pero independientemente de su dogma todas las oraciones siguen sin respuesta o sea que hija del odio aquí tenemos a Lilith es que aquí se le ve de otra manera esto esta es una Lilith mucho más pasiva la hija de Mephisto despierta deseos ardientes en el corazón de los que la rodean ya sean demonios humanos o bestias miedos ocultos ira desenfrenada impulsos reprimidos deseos pecaminosos todo sale a la luz de forma violenta irresistible ante su mera presencia va a hacer que nos peleemos entre nosotros mal imparable la oscuridad regresa a santuario pero solo unos pocos se atreven a hacer frente a la amenaza que destino les espera una tierra donde ya no hay esperanza valor sabiduría ni justicia también os digo una cosa me parece un poco turbio que hagan este anuncio el día de los muertos quiero decir el día de los bueno no sé pero es que hoy es todos los santos mañana es acepta tu destino al hacer clic en el botón de abajo acepta recibir noticias y ofertas especiales de Blizzard Entertainment que entiendo que lo que están queriendo con el registro es que nos digan pues cuando salen las betas y demás así que gente a la de Diablo Inmortal no me registré pero en esta os garantizo que va a caer un clic como un camión ya se puede jugar dentro de lo que es la página oficial dentro de lo que es el evento de la BlizzCon en el Agen Convention Center sí pero allí en persona vale no ha salido todavía no ha salido todavía el panel todavía estamos esperando a que salga el panel donde lo tengo no sé donde tengo el panel de hecho es que tendría que estar todo en la misma pestaña luego pasará lo que pasará pero todavía estamos con el esperando la BlizzCon que es este hablarán de Diablo Inmortal ¿no? pues no lo sé y de los nuevos lo que está por venir también en Diablo 3 deberían de hablar porque en Diablo 3 también tenemos cosas varias vale ya está en paralelo la Overwatch World Cup los cuartos de hecho vamos a echar un vistazo al calendario para que veáis todo lo que se está retransmitiendo ahora mismo la presentación de Diablo en teoría ya tendría que haber empezado no ha empezado todavía pero va a empezar ahora 25 años de Sony en Warcraft ya está funcionando y las partidas de Hearthstone wow y WCS ya están ya está micro a mí no me sale todavía a mí sí empieza vale pues gente a partir de aquí empieza la cosa no lo tienes en live no lo tienes en live sí ahora sí esto ya no lo puedo emitir yo esto lo voy a poder ver pero no lo puedo emitir entonces yo lo voy a mover a otra pestaña lo voy a estar viendo y os iré poniendo pantallazos vosotros lo podéis ver en directo vosotros mismos lo podéis ir viendo aquí exclamación Blizzard y ahora vamos a ver que nos tienen que contar vale lo que está pasando ahora mismo es que tenemos a estos tres señores hablando sobre Diablo vale van a empezar Diablo 4 empieza décadas después de lo que pasa en Diablo en Diablo 3 hay una devastación de la hostia hostia es el director de Diablo 4 no es Guaya Chen han pedido a un tío nuevo este señor Luis Barriga está hablando de que proliferan las religiones que prolifera lo turbio que está habiendo muchos problemas que mucho después de lo que pasa en Diablo 3 esto es que Lilith es la madre de Santuario que es un demonio al que adoran y está explicando el origen de Santuario que ella junto con Inarius y con otros ángeles rebeldes y demonios rebeldes crearon Santuario que esto lo podéis ver en la web es la hija de Mephisto y está hablando de que esta tía está hablando de la historia que está aquí está usando esta imagen y está contando esto que es la hija de Mephisto y que tiene el poder que hasta los hombres más rectos como los Oradrim en su presencia no pueden controlarse que su mera presencia hace que los hombres usen sus impulsos reprimidos sus deseos pecaminosos o sea está hablando de esto está leyendo el lore que nos han puesto en la web y vuelven a hablar los tres vale esto es interesante ha pegado un salto a otra sección que es esta de aquí vale os voy a poner la imagen está hablando de que Diablo es un classic isometric que Diablo ahora mismo es un juego con la isometría que tenía el otro Diablo y que la forma de moverse es como la de Diablo 2 que no tiene una campaña lineal que tiene cinco regiones que podemos compartir en paralelo cinco regiones abiertas que es mundo abierto están enseñando los escenarios y además dice que tenemos para poder disfrutar de espérate porque se me ha quedado el druid vale está hablando de las clases de momento nos está enseñando la el druida y ha dicho que tenemos cientos de mazmorras para hacer tanto en solitario como en grupo y ahora van a hablar de la oscuridad que está rodeando a este nuevo Diablo 4 que alegría me está costando mucho gente a pesar que tengo cinco pantallas delante si los estáis viendo la gente está un poco calmada dice que el trailer ha sido un poco gore pero que eso no significa que la magia vaya a ser de sangre o de huesos dice que la sensación que te quieren transmitir es la que recibes la que tienes en Diablo 1 cuando abres la puerta del bacher que de pronto aparece un bicho que te dice que está ahí afirando el cuchillo y destrozando gente y esa sensación de miedo que te daba en Diablo 1 encontrarte con el bacher eso era lo que quieren que sientas ahora vale siguen hablando de de Lilith están hablando de las clases ahora bueno las están nombrando todavía no están diciendo nada de ellas vale vale están hablando de que tenemos un mundo abierto muy grande una versión de santuario demoníaco que los esceneros que encontremos van a ser escenarios donde se va a ver claramente la presencia de de los demonios que vamos a tener cavernas y dungeons en las que vamos a poder entrar pero siempre vamos a notar la presencia demoníaca y que además vamos a tener la demo Scorchland recordad que lo podéis ver en paralelo conmigo que vosotros lo podéis estar viendo ahora mismo en directo vale es la misma foto y ahora están poniendo el trailer de la pisada de Lilith vale dicen que una de las cosas que están queriendo transmitir es que a veces el mal gana y que aquí tienes que entender que el mal va a estar por encima nuestro entonces va a haber ocasiones en que aunque mates demonios va a haber otros y el mal gana está poniendo en bucle el trailer vale va a hablar de los personajes dice que basándose en como les ha ido en diablo 2 y en diablo 3 y en lo que es la historia de santuario se están inspirando para crear diablo 3 eh diablo 4 dice venga vamos a hablar un poco del tema campaña del campfire vale vamos a empezar el campfire hablando de las clases de todo lo que ha aprendido diablo a lo largo de los años y de su experiencia sobre las clases ¿cuál ha sido tu inspiración para hacer todo esto? dice que sí que para entender lo que quieren hacer con el juego está muy bien que empiecen con las clases vale para que entendáis un poco lo que está pasando en el panel que imagino que lo estáis viendo simplemente tienen lo de las clases congeladas mientras hablan quiero mover un poco a la temática inicial de que cada uno tiene su rol y el bárbaro debe ser bruto el truida debe ser un poco más ingenioso y más natural y la hechicera más mucho más arcana eso de que de que un nigromante se base en daño de espinas no tiene sentido no han dicho el nigromante eso lo he aportado yo soy así despabilado dice que vuelven al al bárbaro original a esos bárbaros que son capaces de usar todas las armas que todas las armas que llegan a su alcance las va a utilizar dice que el bárbaro va a tener cuatro slots de armas que lo vamos a poder customizar y va a llevar cuatro slots de armas que de hecho no me da tiempo de sacarle una captura si, si me da que si miramos la imagen del bárbaro del bárbaro que ellos están enseñando que es el bárbaro del modelo que están utilizando tiene aparte de una espada en la espalda dos manos y un hacha lleva otras dos armas en la cadera con lo cual es un bicho que va a llevar cuatro armas para cambiar un poco la forma en la que combaten y eso cuatro slots de armas para un personaje vas a poder llevar a ver si lo puedo sacar entero ahí lo tenemos están todo el rato están mostrando la misma skin del bárbaro con las cuatro armas vale y aquí te ponen alguna imagen del bárbaro en combate pero no es no es gameplay vale uy este es bueno este es bueno lo he pillado el diseño del bárbaro perdona micro entonces te acuerdas que en diablo 2 tenías la opción de dar a la Q o no se cual botón que cambiar directamente al segundo juego de armas si entonces lo vamos a tener en cuatro también aquí aparentemente lo que vamos a poder tener aquí es un personaje con cuatro armas que puede ser que utilices cada una porque ahora por ejemplo lo que estoy viendo es que él está haciendo un golpe de tiempo tajo con dos hachas luego hace un salto tipo salto de embestida y entonces saca el arma de la espada y pega las dos armas y luego ha hecho otro ataque diferente y ha pegado con el hacha es como si las cuatro armas las pudiera usar en paralelo y cada ataque utiliza un arma diferente como un combo así muy fiel al diablo 2 ¿no? mola mola si tiene una pinta muy buena no no que no la demo ¿dónde hemos visto antes un pequeño trocito de... ah bueno ahora han saltado el druida el nuevo modelo de druida que tiene no es un druida que lleve muchas pets sino que es un druida más bien bastante bruto pero es un druida que pretende con sus runas y con sus historias estar más cerca de la naturaleza pero sigue siendo un bárbaro en el sentido de que es tocho es fuerte es un bicho vale y entonces va a tener dos tipos de magia magia de storm magia como de tormenta y magia de naturaleza va a poder llevar cuervos le ha cogido algunas habilidades de diablo 2 como softwave y cosas del estilo y las han transportado aquí porque dicen que es demasiado agradable o demasiado guay pegar esas habilidades no, no hay fecha de salida de momento lo que tenemos es un pequeño una pequeña fase de testeo que tienen ellos ahí vale dice que van a intentar que sea una dinámica mucho más de entro pego me salgo pongo a mis pets combate está todo el rato con esta cinemática dando vueltas una y otra vez pero dice que la forma de combatir va a ser esa va a ser un entro lucho salgo tengo mucha más movilidad que antes que va a ser diferente la forma de plantearlo a como estaba planteado originalmente y nos enseñan una especie de imagen de él en combate donde podemos ver esto y una segunda donde podemos ver las skins o las posibles skins de ese druida vale como serían los splasers del druida nos están mostrando ahora al druida caminando y entonces podemos ver como usa algo de magia de hechizo y el cambio de forma con lo cual podremos llevar a un bárbaro a un druida transformado con sus dos lobos liando la parda pero solo se ven lobos de momento puede tirar una especie de maldiciones de hecho acabo de ver como invoca tornados a ver si los puedo sacar también estará la versión elementalista del propio druida con lo que podemos invocar tornados y tormentas y hacer que queigan rayos tornados vamos a tener tanto el cambio de formas como el otro y pasamos a la hechicera ahí la tenemos es un personaje que es una crack en el tema de la magia elemental se tiene teletransporte y se va moviendo alrededor mientras hace caer grandes tormentas rayos y imagen elemental en el mundo oscuro de santuario esta señorita en esas mazmorras tan oscuras tiene unas técnicas muy buenas por eso porque ella trae la luz en forma de rayos en forma de fuego entonces un mundo oscuro una invocadora de elementos Alanzoca está streameando la beta pues ahora le echaremos un vistazo aquí tenemos una una imagen de las posibles skins entonces splash art y tal y luego el gameplay vale está mostrando algunas de las habilidades como rayos de frío rayos de eléctricos que se pasen alrededor picos helados teletransporte eléctrico como la habilidad del kenen de moverse soltando rayitos y han vuelto otra vez a lo que es el personaje dentro de dentro de la página ¡ojo! ¡uy! se acaba de ver como cuatro diferentes skins del mismo personaje como si al mismo personaje le pudiéramos seleccionar cuatro skins os ha visto el cuarto personaje pero este iconito que ahora mismo es un único bárbaro acaba de verse en pantalla como si hubiera cuatro iguales lo cual se traduce en que puedes elegir cuatro modelos diferentes de bárbaro ahí es donde puedes personalizar los personajes mira la han puesto otra vez vale ahí lo tenéis y es esto que no solo tienes este skin sino que dentro del bárbaro puedes elegir un bárbaro hombre negro bárbaro mujer blanca y tienes como diferentes re-skins y que se pretende llegar al punto en el que podamos tener de verdad una gran variedad de caras y de personalización de todos nuestros personajes para tener el personaje hecho a nuestra medida y la verdad que los Splash Arts son muy guays customización vuelve la customización al juego ojo primera foto de la interfaz ahí tenemos la interfaz esa va a ser la interfaz del juego vale y árbol de habilidades como en Diablo 2 idéntico al de Diablo 2 con lo cual nos podemos hacer el personaje nuestra medida 5 puntos de mejora en cada habilidad o sea que cada habilidad tiene 5 niveles de mejora y nos podemos hacer el personaje nuestra medida no solo llevar 6 habilidades 4 habilidades y os de ratón sino que además podemos personalizar el árbol de habilidades como nos dé la gana haciéndonos el personaje a la medida que queramos del elemento que queramos vuelve Diablo 2 con talentos skills y el propio personaje recetas secretas vale el mensaje que queremos transmitiros es que en Diablo 4 vais a poder jugar la build que tengáis dentro del corazón no vais a tener que llevar una hechicera obligando a usar la build rota sino que podéis hacer la hechicera como os dé la gana y aquí tenéis la personalización y está utilizando runas esto es una runa está utilizando runas que os permiten personalizar todo lo que os dé la gana así que vuelven las runas vuelven las skins vuelve todo y acaba de mostrar los mapas aquí tenemos las áreas área 1 dry steps área 2 entiendo que será esta de aquí abajo sea of light área 3 canduras área 4 deadlands hemos dicho que van a ser 5 actos 5 grandes áreas pero que puede saltar de unas a otras algo parecido a lo que es Tera quieren romper con el formato que tenía Diablo hasta ahora que era acto 1 acto 2 acto 3 acto 4 ahora quiere que no tengas que seguir unas reglas que sea un mundo abierto en el que vas donde quieras cuando quieras y es totalmente nuevo ahora que ellos tienen que aprender como se puede jugar el juego porque esta idea que mola tanto puede ser complicado de llevar a la realidad claro están haciendo un mundo nuevo abierto sin una campaña lineal pero con campaña entonces tú vas a decir cómo quieres levear a qué parte quieres ir primero pero que aún así si quieres seguir el modo historia sin interrupciones sin pegar saltos en la historia que lo puedes hacer puedes seguir una línea me parece muy original vale y acaban de poner una imagen de los diferentes escenarios ahí lo tenemos de hecho le voy a hacer una captura nueva aquí la tenemos que esto es lo que ya estábamos viendo en la otra zona y dice que cada región hay como 5 actos cada acto va a tener su temática entonces tenemos el acto de la zona de los venenos y los pantanos la zona nevada la zona como de bosques la zona desértica y la zona un poco más tétrica como de tormentas y tal que cada una de las diferentes zonas o los diferentes actos va a tener como su propia ambientación su propia tipología de enemigos ahora veremos el trailer nada siguen hablando de esto me imagino luchando en los bosques oscuros enfrentándome a diferentes criaturas y están hablando otra vez de que vuelven a tomar esa ambientación oscura que todo esto debe ser tétrico debe ser algo que asuste vale y ahora nos están enseñando un trozo de la demo vale que en la demo te dejan que te customices al personaje que te dejan que interactúes con NPC te dejan visitar alguna ciudad Tiffany vale en el trailer sale un enfrentamiento con un boss y nos van a poner un trocito de ese enfrentamiento para que lo podamos ver la forma en la que se mueve el bicho la forma en la que interactúas con él de hecho vale que es un bicho que tenemos en la demo la vida el bicho está arriba el nivel del bicho está arriba la forma de combatir cómo se va moviendo el bicho cómo te mueves tú los ataques que tiene son ataques lentos pero muy fuertes están lloviendo todo el rato meteoritos están cayendo rayos está cayendo de todo dice bueno y si yo no quiero jugar con otros jugadores qué pasa vale volvemos a las pociones consumibles a diferencia de como ha sido en diablo 3 que la poción es infinita volvemos también a las pociones consumibles y otra vez ponen en bucle el mismo el mismo tal fijaos en la interfaz gente que tenemos el mapa con el bicho con la misión con esto o sea tenemos una interfaz 100% de 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 muy legend avenger priest mándame huéspeame por favor pínchame al nombre y huéspeame que ahora le daremos para ver el stream de ese señor que está jugando la beta vale es que realmente tenemos mirad esto que en paralelo mientras el bicho está luchando le están cayendo meteoritos rayos le están pegando por aquí están los osos pegándole el bicho hace ataques giratorios dice que de todas formas que no seas antisocial que la experiencia online que es otro mundo micro te lo deja en el general gracias vale ahora después gente le echaremos un vistazo a esto que es un señor que está jugando está jugando la demo vale está probando la demo aquí tiene está jugando con el druida y está jugando lo que le permiten jugar ahora os pasaré el enlace para que lo quiera ver vale está hablando también del tema de las monturas de la movilidad dentro del mapa al ser un mundo abierto con una gran cantidad de espacio para recorrer el juego hay que plantearlo de otra manera y necesitas poder tener movilidad necesitas poder tener una forma de transporte que no sea caminando si el juego tiene muy poquito tiempo de juego entonces vamos a retomar el tema de las monturas el caballo también va a ser personalizable vas a tener diferentes tipos de monturas al cual le vas a poder meter diferentes tipos de skins y están con esta imagen congelada hablando todo el rato de esto vale simplemente está hablando de que hay caballos demoníacos caballos en llamas que ya no van a ser caballos simples y nada más ahora un poco en la personalización de las monturas de ese punto de podemos personalizar lo que queramos vale cada clase va a tener sus propias habilidades va a tener su tormenta de hielo va a tener su tal va a tener su cual pero dentro de esa clase vais a tener como diferentes opciones no todos los magos van a tener las mismas habilidades o todos los druidas van a tener las mismas habilidades con lo cual está hablando de que vamos a tener la posibilidad de personalizar incluso al propio personaje sus habilidades y aquí nos ponen una pequeña captura de dos personajes moviéndose en el caballo vale van corriendo por el mundo con el caballo pero que de pronto saltan de la montura para luchar saltan lanzando habilidades y el caballo se pira y se va por ahí a una esquina y si vas en party lo puedes hacer también están poniendo capturas de posibles dungeons este señor está todavía testeando ahora la hechicera let's take a look esto Diablo 3 España también va a estar allí para la fase de testeo también podrá hacer este tipo de testeos vale esto lo seguiremos viendo ahora y ahora lo que nos están enseñando ellos son las diferentes mazmorras una vez que entras a ellas como se plantean el tipo de bichos que van a tener etc o sea lo que es el ambiente que genera una de estas mazmorras con todos los bichos de forma como pasiva esperando ahí a que lleguemos ahora tenemos y como cambia totalmente la ambientación de una mazmorra a otra que tenemos mazmorras muy diferentes ahora está enseñando una taberna a ver si podemos sacarla hay escenarios de zonas como más civilizadas y otras pues más basadas en y la pregunta que acaban de decir es bueno pero esto es diablo vamos a poder ir al infierno y de joder claro que si vamos a ir al infierno a ver si me ponen la captura y entonces parece ser que vamos a tener la posibilidad incluso de hacer combate en el infierno mira ojo las las cinemáticas que están o las imágenes que están poniendo aquí hay un trabajo de diseño tocho eh están enseñando un poco la la tipología de enemigos tenemos kamikazes tenemos los típicos invocadores tenemos a los pequeños dice que van a volver a a los huesos a los restos humanos a las estalactitas a que estos bichos lleven sus trocitos de humanos o de calaveras para poder dar más miedo que vuelven a esa ambientación oscura que perdieron con diablo 3 pero que no que vuelve dice que la próxima vez que matéis a Rakanissu o alguno de estos de diablo 3 o de diablo 2 que penséis que en teoría el bicho es así que esta re-skin de estos bichos hace que sean mucho más temibles y que esos bichos que matamos por cientos que hoy reaparece grit ojo que tenemos a grit y no está sola se ha echado un amigo se ha echado un amigo que creo que es Urzael este de aquí puede ser que sea Urzael y que todos estos bichos van a soltar un stab bastante guay o un drop bastante guay y ahora van a hablar de eso de los ítems dice quizá en diablo 3 se nos fue un poco en la mano ampliando las skins y ahora como queremos customización dice que hasta los ítems no legendarios van a poder ser customizados vale y que todo va a tener como afijos para poder potenciar tus habilidades pasivas que ítems no legendarios van a poder incrementar tu poder y que están haciendo un montón de legendarios que se están hinchando a hacer legendarios y que están muy excitados igual que nosotros no, que va yo no estoy excitado vale están mostrando esto todo el rato nos acaban de hundir gente vale acaba de decir que esto es un muy 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 temprano vistazo que hay muchísimo más por enseñar y por desarrollar y que esto es un muy buen paso un muy buen inicio pero que es un inicio y que y que queda mucho por hacer vale nos piden feedback queremos saber que os ha parecido lo que os ha gustado lo que no vale que si lo estáis viendo desde casa que vamos a tener durante estos dos días vamos a tener un montón de stream de todo lo que está por mostrar para que podáis verlo y aquí tenemos que el viernes de 6 a 8 pm va a estar Riker Netriate Kripadrian Leviathan Wolfcrider Bloodsheet Queen69 que todos ellos van a tener dos horas de interacción con los creadores para ir mostrando el juego esto es hoy para ellos esto es hoy para ellos ahora son las 11 y pico con lo cual en sus stream podréis verlos interactuar con esta gente y ahora están hablando del desarrollo de Lilith si estamos esperando todo lo mismo la fecha quiero la fecha más de un año si pone para PS4 y no han anunciado para PS5 más de un año no han notado el motor gráfico en la caña y los gráficos están muy bien pero se le nota que todavía les falta un porrón de trabajo con la iluminación dice JJ Diablo 4 el diablo que deberías haber sacado que es el nombre que le pondrían que le pasa es el miedo vale, el panel se acaba no van a decir nada más y ahora nos hablan de los paneles que se iban a poner después son los paneles de mañana el trabajo de los artistas Diablo 4 sistemas y ítems, mundo y lore y el arte de Diablo 4 o sea que no vamos a tener absolutamente nada de Diablo Inmortal ni de Diablo 3 en esta BlizzCon vamos a tener otros 4 paneles uno plano y 3 más de Diablo 4, uno de arte otro de mundo y lore y otro de sistemas y bueno, sistemas y features todos estos paneles van a ser de pago si, las alas ya las hemos visto, las alas están aquí las alas vale, estos 3 paneles van a tener preguntas y respuestas así que cualquier cosa que queráis comentar que queréis decirnos, que queréis saber aprovechar si lo estás viendo online le puedes mandar la pregunta por Twitter con el hashtag y cogerán las mejores para hacerlas y no os preocupéis preguntad lo que os dé la gana no tengáis miedo no hay límite de ningún tipo ojalá parezca alguien que les diga esto no es una broma fuera de tiempo y ya está se está terminando fecha fecha no hay fecha la están hablando dicen que son un equipo muy apasionado que agradecen que la gente haya ido que están deseando pasearse por la zona de demo para ver lo que dice la gente que por favor vayáis a hablar con cualquiera trabajador de Blizzard a decirle lo que queréis lo que opinéis de las clases lo que opinéis de las habilidades que estamos súper excitados con el proyecto y que queremos trabajar con vosotros así que participad feedback y una vez más muchas gracias y nos vemos y os veo en el infierno ya está ya se termina el panel con lo cual no hay como ya han comunicado los paneles no hay Diablo 2 HD no hay en principio ningún tipo de panel sobre sobre Diablo 3 o lo que está por venir y no va a haber actualización de que pasa con Diablo Inmortal eso es bueno eso es malo hombre creo que es una jugada muy inteligente el no meter ahora ni nombrar Diablo Inmortal ni nada por el estilo la página Diablo Inmortal sigue congelada ¿qué opinamos gente? la gente en Twitter está preguntando si va a salir en Switch no ha salido Guayachem tampoco lo cual creo que es una muy buena una muy buena idea al margen de que Guayachem no tiene culpa de nada pero no ha salido y ya está ya sabemos en todo lo que está por pasar en los próximos paneles y va a ser prácticamente el 100% de los paneles va a ser Diablo 4 el único que no lo es es uno que es de arte plano que no dice nada especial así que equipo pues Diablo 4 real holi no ya los paneles de mañana los paneles de mañana si queres que me los saques pues voy subiendo drive ok pues pues intenso ha sido muy pero que muy intenso ¿qué te pareció el juego? que tiene una pinta brutal pero esto es una cabronada porque no lo vamos a poder testear nosotros de hecho aquí tienes a alguien que si lo está emitiendo nos han dado un horario de en qué streams lo vamos a poder estar viendo vamos a tener por ejemplo jugándolo a Queen69 a Riker y otro montón más que lo van a estar pudiendo jugar me parece que Rebe también está viendo la Blitcoin no sé si él también estará que él creo que sí la está pudiendo emitir no sé si habrá temporada la verdad que es una buena pregunta no sé qué pasará con esto están viendo un poquito de lore un poco de historia os voy a pasar el enlace de este señor por si queréis ver gameplay de todas formas ya han dicho que va a rotar y que el gameplay lo van a tener también otros muchos lo va a tener Bloodsheet lo va a tener Riker lo va a tener Queen lo van a tener todos aquellos que son los grandes streamers angloparlantes de Diablo que hay gente que me imagino que estará ahí en la BlizzCon ¿habrá autocaster para Diablo 4? pero yo no estoy allí es una beta presencial vamos de momento que yo sepa es una beta presencial tened por seguro que ahora se va a inundar todo YouTube de gameplays de esto es una cosa que estamos todos pero todos flipando con el nuevo Diablo 4 y con muchísimas ganas de ver lo que pasa mañana tenemos todavía cuatro paneles más no sé si los habrán si habrán actualizado esto espero que sí ahora lo vamos a ver pero si estoy viviendo y no era lo que esperaba sinceramente esperaba algo diferente pero habrá que probarlo sinceramente vale mañana está por aquí vamos a ver si han actualizado los paneles sí ya los han actualizado con lo cual tenemos para mañana por la tarde a las 6 de la tarde el arte de Diablo que es un panel que podemos hacer lo que acabo de hacer yo ahora yo si voy a tener la entrada virtual entonces puedo pagar yo la entrada virtual y explicaros lo que va pasando más allá de que yo no os voy a poder mostrar el panel pero os puedo retransmitir lo que yo vea luego tenemos Diablo 4 System and Features ahí lo tenemos para meternos dentro de los sistemas y tal que van a venir en el juego luego tenemos otro Diablo 4 Mundo y Lore que lo tendremos a las 11 de la noche para nosotros y por último tendremos a las 12 y pico el arte de Diablo 4 solo el arte de Diablo 4 Fede te han sacado tu Diablo 2 como tal y como querías pero se llama Diablo 4 o sea es una puta locura es Diablo 2 con gráficos de la hostia todo lo que acaba de pasar todo lo que acaba de pasar en este stream lo voy a resubir a Youtube a pelo pero además de eso he grabado el stream y os voy a intentar hacer pequeños una pequeña explicación de Diablo 4 y tratar de explicar un poco lo que es tenemos la web tenemos toda la información ahora mismo tengo que procesar mucho porque el panel han sido 45 minutos pero es que luego por ejemplo tenemos aquí las salas que las han publicado en la página de Diablo España tenemos los trailers que también están disponibles tenemos un montón de información que nos ha llegado de otras fuentes entonces todo eso también tendremos que emitirlo por aquí está el tema de la presentación de la página web de Diablo tenemos la noticia de Diablo 4 hay muchísima información y tenemos que echar un vistazo a todo esto y tratar de ser lo más riguroso posible ¿todo esto llegará a Youtube? sí todo esto llegará a Youtube intentaré hacerlo lo más pronto posible lo que no tenemos de momento es fecha flecha no tenemos aquí tenemos un poco de gameplay este es el bicho que salió en la animación está en party fijaos que él solo es uno pero mira uno dos tres cuatro o sea fijaos cuántos jugadores están peleándose contra el bicho no será un party todos pero aquí hay un montón de gente contra el mismo bicho con lo cual esto es guild war 2 totalmente pero cien por cien han cogido lo mejor de cada uno han cogido la 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 transversalidad de de Tera han cogido la montura de Muleyeng han cogido los cambios de alturas de los Ark han cogido la forma de enfrentarse a los bichos de por ejemplo esto de Guild Wars han cogido los bosses titánicos de Final Fantasy quizá le vea un poquito de 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 plano de que está todo el rato usándolo como las mismas dos o tres habilidades pero también es cierto que pues no tendrá nivel o no le dará en maná o lo que sea pero esto tiene una pinta lo que parece confirmar también a nivel de lore es que si estos jugadores no son nefalem son humanos normales esto tiene una pinta muy buena gente perdón perdón que no sabía que estaba muteado no te preocupes te muevo y ya está ahora el bicho tiene vida para un rato están ahí media hora peleando imagino que se haga por eso un nivel bajito o algo así porque si se te oye se te oye vale vale como he comentado algo equipo os voy a pasar el enlace de este chico por si queréis ver gameplay yo por mi parte no tengo mucho más que aportar podemos quedarnos aquí con todo el hype pero la noticia está dicha ahora se trata de digerir un poco lo que acaba de pasar digerir un poco que Diablo 4 es real que el nuevo boss final aparentemente es Lilith a no ser que de pronto aparezca su padre le dé un galletón y le diga niña al coche y entonces se ponga el de boss final que también sería guay sería un giro interesante no parece que vayamos a tener porque los paneles ya están ya están anunciados y no vamos a tener absolutamente nada ni de Diablo 3 ni de Diablo Inmortal eso es bueno eso es malo eso es importante ahora vamos a cerrar esto voy a cerrar esto otro tengo ahora mismo la RAM petándome gente voy a intentar ver si puedo recuperar esto en principio ahora íbamos a participar en el otro panel se me oye si hostia pues el resto del equipo el Chrome me ha petado no pasa nada ya se recuperará uff estás hypeado eh no nada no sé de qué me hablas no tengo ni idea de qué me estás hablando esa ley solo le falta decir serás mi esclavo dámeme las botas las botas vale no me está funcionando el Chrome igual tengo que reiniciar el Chrome y todas las prestaciones se van al pincho luego me buscaré otra vez los links el stream creo que está funcionando al menos si nadie me dice lo contrario entiendo que sí si si está funcionando vale vamos a ir cerrando pestañas porque Chrome gasta como esas cosas ya tú sabes perdona es que también estoy tengo un ojo en tu stream y el otro perdona ahora mismo soy Noticias Avatar tengo un ojo en cada lado en el tío este que está cineando el juego de Diablo 4 vale se ha ido todo ahí un poco vamos a recuperar probando probando ¿me veis? si se te ha ido vale intento recuperar todo a ver si no me da muchos problemas panel de control recuperado ya me podéis volver a hablar por el por el chat yo no sé por qué dices Alfie que son humanos y no son Nefalem si de eso no se entiende de ningún sitio ni se puede desprender no sabes nada del lore del videojuego aparte de que aparece Lili lo van a decir todo mañana es por el nivel de poder se supone que los Nefalem a esos bichos se los retarían con solo hombre hay Nefalem con el poder más desarrollado y otros con menos usa el ópera hombre vale las clases iniciales que vamos a tener de momento son el bárbaro la hechicera y el druida pero va a haber 5 clases iniciales las otras 2 yo me las jugaría a un arquero y quizá a un paladín a algo que sea más basado un escudo que puede ser un paladín o un cruzado también cabría algo como un médico brujo o algo así pero es que el médico brujo en teoría es un manipulador de bichos y de elementos naturales y ya tenemos al druida que hace ese rol quiero decir sería un poco redundante la amazona entraría perfectamente casi mejor que la otra recopilamos un poco alguna clase nueva volaría a ver algo tipo chamán o algo de eso nos haría bastante vamos a recopilar un poco a ver si gente recapitulemos un poco se ha anunciado Diablo 4 Diablo 4 River of Souls se ha anunciado Diablo 4 el boss final va a ser Lilith o el demonio que lo está manipulando todo es Lilith todo esto sucede años después de lo que sucede en Santuario en Diablo 3 entonces simplemente llega un momento que tras eones en el exilio Lilith regresa después de que sea invocada por unos cuantos Nefalem manipulados por este ser que sale en el trailer Lilith allá donde aparece mete a la gente a los seres en problemas porque les hace desvelar sus más oscuros sus deseos y los hace comportarse como seres que no deberían comportarse y entonces Lilith se vuelve bastante bastante puñetera en ese sentido los personajes que van a intentar defender el mundo de Santuario van a ser de momento una hechicera un druida y un bárbaro van a estar acompañados por dos más que no han sido anunciados y tiene toda la pinta de que va a ser un MMORPG por lo que hemos estado viendo de hecho por aquí tengo el enlace otra vez los combates pueden ser múltiples podemos tener un mismo combate a muchos otros jugadores la interacción puede haber como en este caso salto de alturas o sea ahí la interacción con los mapas va a ser diferente vamos a tener cinco grandes actos pero no van a estar divididos como actos sino cinco grandes regiones del mapa entre las cuales nos vamos a poder mover como nos dé la gana vamos a tener también es que mirad esto quiero decir tiene un área Lost Ark Online que lo flipas yo veo el juego y estoy viendo Lost Ark en muchos sentidos es una copia en el no me malinterpretéis pero es un Lost Ark en una versión muy con el oro de Diablo lo cual no veo mal pero fijaos ese teletransporte se parece bastante al de la hechicera por cierto ya sabía yo que me sonaba el teletransporte de la hechicera es el mismo que el de Diablo inmortal no sé si os habéis fijado en ese pequeño detalle voy a ver si lo puedo ver el caso es que me sonaba muchísimo el teletransporte de la hechicera se convierte como en Kenen y pega saltitos y eso salía aquí ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? mago no me dejan verlo bueno pues había una cinemática en la que se veía y se veía como la hechicera se teletransportaba y el teletransporte de la hechicera es 100% el que acaban de mostrar cachis no sé si se combinará equipo yo que sé ¿sabes a qué hora Queen o Riker o Creep hacen la demo? lo han puesto hace un momento en el stream lo podéis ver en el stream de los horarios y si no seguro que en Twitter lo ponen de hecho Queen ahora mismo no está no está de stream los dos no sé no estoy controlados pero lo podemos ver en un momento mira vamos a hacer una pequeña búsqueda Special Event es lo que se llama esto Special Event Revenin está por aquí mostrando sus historias no sé si alguno de estos puede ser que lo esté mostrando ahora a lo mejor no están en la categoría Special Event pero la categoría Diablo 4 no estará todavía Diablo 4 tenemos a Datmod Janektant emitiendo ahora mismo o sea que sí sí ya lo tenemos ya podéis verlo aquí tenéis a varios que lo están reproduciendo con lo cual vale vamos a los que estéis conmigo en el chat de voz me voy a pasar de momento al otro sitio ahora después vuelvo equipo pero volveré volveré dentro de poco vale vamos a ir al otro chat de voz vale vamos a entrar con con la gente de 3 España tienen allí a un enviado que está jugando allí directamente que es Gaia que está comentando la demo y está en cola para jugarla todavía no la está jugando pero está en cola para jugarla vale y ahí pues vamos a comentar vamos a ver qué opinan ellos y qué opinamos nosotros creo que también está la JJ por la llamada así que Blow Mine y esas cosas la categoría de Diablo 4 si está negro de hecho GG ya hay que resignar Diablo 2 Remaster Diablo 2 Remaster pinta muy mal pinta que no no va a estar no va a estar de momento los 4 paneles que han mostrado que los tenemos por aquí los voy a mostrar ya están definidos los paneles se va a tener que ir a la entrevista ¿no? hola hola no lo sé buenas hola ¿qué? ¿alguien tan emocionado como yo? aquí yo creo que todo el mundo madre mía esa Lilith esa cinemática mira mira ahora está uno enfrentándose con el monstruo ese que han dicho a Shabba el grande gigante que han enseñado y está con otras tres personas creo cuatro personas o sea hay muchas personas la pregunta ahora es ¿y nosotros cuándo la podremos probar? bueno espero que no va a salir pronto dentro de años no han dicho ya que no va a salir pronto ni siquiera pronto en términos de Blizzard pues es una lástima porque uff es bueno y es malo o sea da a entender que el juego lo van a lo van a empollar bien antes de sacarlo pero vamos a estar con las ganas durante mucho tiempo ¿renunciamos a Diablo 2 HD este año? sí los paneles que van a ver mañana son tres de Diablo 2 y uno de arte o sea tres de Diablo 4 y uno de arte el de arte es de Diablo 4 también ¿de qué va a ser? no hay uno que es simplemente el arte de Diablo y otro es el arte de Diablo 4 van a hablar de Diablo 4 y por qué y por qué han elegido este estilo recuperan runas recuperan árboles de talentos sí, sí recuperan la ambientación tétrica volvemos a tener cinco clases con la salida imagino que luego habrá más pero arrancamos con cinco bueno hay cinco personas jugando juntas y el bicho se los está cargando todos de un golpe pero todos de un golpe y aparecen todos a la vez ahora son seis jugando retos espera, espera es que es un golpe y todos muertos no pueden hacer habrá que balancear un poquito a lo mejor es que el bicho coge vida pero por lo que veo en el jefe cuando mueren aparecen en un checkpoint y hay un contador de tiempo si no lo matas en ese tiempo puede que no hagas la lucha o sea, no es que te matan y te tienen que revivir o vuelves a empezar desde el principio no, hay un tiempo están muriendo todos varias veces y están volviendo a aparecer y a aparecer pero el monstruo sigue teniendo la vida baja no tiene un monje super ahí quedan cuarenta segundos claro llevar un RGK que no les vale claro es un monje super a ese RGK hay que echarlo de la party habrá que ponerse hostil para que se vaya y lo de que el bárbaro lleve cuatro armas y según la habilidad que lance use una u otra madre mía que ha salido una Vex una runa Vex hemos visto si yo he visto una runa Vex se le acaba el tiempo a este chico a ver ¿de cuánto es la beta? ¿de tiempo? sí no el tiempo es solo para el jefe se le acaba el tiempo y no lo han matado bien que están en una mazmorra jugando o en campo abierto están como en campo abierto es si ha visto el kit de prensa es el donde pone World Boss es ese bicho ¿lo has vuelto ahora? que clase ojo acaban de actualizar la página web de Diablo Inmortal que me estás montaíne leía bueno cojo al druida la música curiosa es como una pequeña misión lo que juegas te dan un poquito de historia de lo que tienes que hacer total que apareces aquí al lado de una campana gigante un poco zona de observar habilidades la primera es que cargas adelante y te conviertes en oso la segunda rocas lanzar rocas hacia adelante la tercera los lobos que es como que atacan es como los esqueletos del negromante los tienes siempre y con la tecla atacas cuatro es cataclismo que tira tornados y rayos en pulldown de 90 segundos botón derecho es un golpe con el y transformas el lobo y golpe con las garras y el botón derecho un golpe en el suelo y te transformas en oso la interfaz estoy viendo ahora las armas y luchan algunos esqueletos cada golpe que pegas la pantalla vibra un poquito la verdad es que le da la interfaz es genial me encanta aunque hay unos guantes hay pociones con 14 segundos de pulldown ¿qué hay que preguntar cosas? ataque, defensa y vida son las tres estadísticas hay oro hay una pestaña del inventario que es de utilidad tienes objetos de equipamiento y objetos de utilidad está como separado objeto de utilidad que será como los chans son las fracciones ahí voy a coger una linterna una lámpara y ahora se está cayendo todas las paredes se están derrumbando ¿cómo funciona el recurso del druida Gaia? el recurso del druida se llama espíritu el druida genera espíritu al usar habilidades básicas y usa más para ataques más poderosos o algo así no tengo muy claro o sea, habilidades básicas la que tengo en el botón izquierdo es la que recarga suena a lo del monja del diablo 3 pero totalmente me ha caído un legendario una ninja que está identificado ya dice tus ataques por golpes tus ataques tienen un 8% de sacar una hidra que te ayudan con partes lo estás pudiendo emitir en algún sitio no, no puedo el anillo me da 161 de ataque 182 de defensa 3% de daño de daño 7% de daño enemigos fuera del rango melee y ya está o sea, por lo que veo las habilidades vale, no sé si soy yo gente pero oigo un ruido de la hostia en esa llamada disculpadme es lo que estáis viendo está pudiendo probar la beta diablo 3x está allí supongo que tendréis vídeo dentro de poco en su twitter o en su página donde sea está allí en persona probándolo en la game convention center y está comentando las experiencias que está teniendo los stats que tiene lo que se trata de vida de armadura etcétera entonces yo personalmente me interesa seguir escuchándolo al igual que este chico está streameando hay otros muchos que están streameando el juego y os diría que le echéis un vistazo a los diferentes streams tendremos streameando a Queen tendremos streameando a Bloodsheet y otro montón más entonces voy a volver a entrar en el chat de bot para que escuchemos cómo el chico lo está probando y las impresiones pero tened en cuenta que el gameplay que estamos viendo no es el que le está jugando ¿de acuerdo? hay cuerpos sangrientos aquí muertos todos huesos todos huesos rojos y ahora sale de la mazmorra desde el suelo y ahora está mirando las casas quemadas alrededor todo de ruido y se me ha metido una persona y por aquí puedo ver el mapa como os he dicho antes el mapa completo del mundo y yo veo dónde estoy hay una cosa social donde tengo amigos tengo planes hay planes no sé qué otra día tendrán ahora voy a bajar una enredadera vale no es cosa mía hay un ruido que no es ni medio normal gente no sé qué creéis qué está pasando que de golpe está ah que Revenin me ha alojado buenas qué tal cómo estáis bienvenidos todos los que venís de parte de Revenin equipo estamos viendo un gameplay de Diablo 4 no de Diablo Inmortal lo que está pasando con Diablo 4 por cierto Revenin te he echado un vistazo antes es que oficialmente tenemos Diablo 4 es real Diablo 4 está aquí ha sido anunciado es acojonante la cantidad de contenido que nos están mostrando de Diablo 4 tenemos la web hay gente que está pudiendo streamearlo como por ejemplo la Anzoca hace un momento yo estaba en llamada con la gente de Diablo 3 España tienen allí a un enviado que lo está jugando lo digo porque es acojonante lo que está diciendo pero se oye un poco regular porque hay mucho ruido de fondo habrá streamers que durante todo el fin de semana tanto hoy como mañana podrán estar streameándolo estará streameándolo por ejemplo Queen69 estará streameando Blogsheet estará streameándolo un montón de personas que nos van a permitir ver estos gameplays de cómo es de cómo es el combate de cómo es todo va a haber momentos en los que vamos a poder enfrentarnos como ya hemos visto en algunas de las situaciones hasta 10 personas o 10 o 20 personas contra un solo boss y ves que un solo boss es acojonantemente fuerte quiero decir es impresionante lo que puede llegar a hacer ese bicho han visto antes que había 3 o 4 chicos enfrentándose a un boss hay como un tiempo para matarlo y no han sido capaces de matarlo quiero decir impresionante tenéis la página web que de hecho Diablo Inmortal ha recibido una actualización pero tenéis la página web de Diablo os la voy a pasar para quien quiera echar un vistazo y es por aquí la página web de Diablo también ha habido una actualización en la página de Diablo Inmortal por si le queréis echar un vistazo han metido nuevos personajes en la fase beta han metido que la beta la van a poder volver a jugar dentro de la Blitzcon así que Diablo Inmortal va a ser modificado en cierta medida vale novedades de la Blitzcon y aquí tenemos la noticia donde meten nuevos personajes nuevas interacciones pero sigue sin tener fecha al igual que Diablo 4 tampoco tiene fecha de momento y lo que ya sabemos es que Lilith va a ser ese nuevo boss que de pronto vamos a vamos a flipar en colores con que ese nuevo boss vaya a ser Lilith la hija de Mephi yo no me la esperaba para nada que de pronto volvieran a esto ya nos han comentado un poco cuáles son las habilidades que tiene Lilith que Lilith va a ser un bicho realmente muy 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 potente que lo que va a hacer va a ser que su sola presencia te cambie totalmente la forma en la que la gente se comporta y hemos visto un trailer de juego hemos visto las clases tenemos tres clases base que son el bárbaro el druid y la hechicera van a salir cinco cuando el juego salga esas dos que faltan creemos que puede ser un amazona y un paladín pero también tienes que tener en cuenta que han dicho una cosa durante el stream y es algo muy importante y es es una fase muy 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 temprana el juego no está ni de lejos listo para salir o sea que sí o sí lo que vamos a tener va a ser una espera muy tocha con el extra de que como ya han dicho cuáles van a ser los paneles que vengan en esta Blitzcon no vamos a tener de momento no vamos a tener más anuncios sobre Diablo 2 HD ni sobre Diablo 3 lo que sí que vamos a tener y eso ya ha sido comentado es otros tantos paneles sobre Diablo como puede ser por ejemplo ¿dónde está? aquí el arte de Diablo los sistemas y varias cosas sobre el tema de Diablo el lore de Diablo y el arte de Diablo 4 entonces si queréis ver todo lo que podamos entrarnos de esto la clave va a ser mañana sábado a las 12 de la noche tenemos el lore y el mundo de Diablo y los sistemas y tal a las 8 y cuarto de la tarde ahí es donde vamos a tener una presencia potente no sé si a Rebe le van a dejar emitirlo a mí no me dejan esto es contenido del Virtual Ticket entonces yo lo que haré es lo que he hecho hoy con el panel que es que yo lo estaré viendo y lo estaré comentando y os iré enseñando pantallazos de todo lo que pase pero lo que sí que tenéis en paralelo son a otros jugadores como por ejemplo a Lanzoka que sí tiene el permiso para streamear la beta esa beta cerrada que dentro del de la Najein Convention le están dejando hacer sí la podéis ver jugar por este señor y por otros tantos también tendréis por ahí jugando a Queen tendréis por ahí jugando a Bloodsheet tendréis en algún momento jugando a Riker vuelven los árboles de habilidades vuelven las runas ¿crees que saldrá el juego en 2020? no tal y como lo han comentado esto hasta 2023 o así no lo tendremos y cuando lo hagan montar un evento de la hostia en el que imagino que Rebe estará invitado porque porque el juego pinta muy pero que muy bien pero no va a ser una cosa a corto plazo a corto plazo lo único que vamos a tener va a ser la actualización de Diablo Inmortal que dicen que van a dejar hacer betas nuevas y que además ¿cuándo podré jugar? ahora mismo no tenemos una fecha de lanzamiento lleva tiempo de alcanzar el nivel de calidad al que aspiramos en Blizzard tenemos muchos objetivos ambiciosos seguid de cerca a los canales de Diablo para conocer las novedades y preinscribiros para poder tener la oportunidad de probar el juego con lo cual están hablando de una preinscripción en una fase beta cerrada ni siquiera es una preinscripción para una fase abierta ni nada por el estilo también meten nuevas habilidades etcétera bueno esto ya tema Diablo Inmortal creo que le hemos dado bastante coba ya pero esto gente os voy a ser sinceros me tengo que pegar una ducha ahora porque esto está brrrr quiero decir el juego tiene una pinza increíble tiene una pinza muy buena nos han puesto los trailers que los trailers están realmente muy 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 currados vamos a quitar el sonido si no nos podemos quedar sordos pero toda la oscuridad que retoma el juego los demonios reapareciendo de nuevo ese punto oscuro han hecho muy bien en avisar en la entrada de la BlizzCon de que de que esta vez le recomendaban que el contenido no lo vieran niños y yo cuando he visto eso ya pensaba esto pinta bien esto sinceramente pinta bien mala noticia para nosotros que no vamos a tener de momento un juego jugable a nuestro alcance buena noticia en algún momento vamos a tener un juego que aparentemente está muy bien le veo matices de los arc le veo matices bastante tochos de de Tera de Guild War 2 le veo cosas de otros juegos que creo que están muy bien planteadas pero no se espera mucho ¿cuánto llevarán de desarrollo con esto? pensad que de momento no enseñan prácticamente nada aquí hay dos mapas y poco más pueden llevar un par de años con esto el otro día estabas muy seguro de que no iban a ver Diablo 4 yo estaba convencido de que no ibas a poder jugar Diablo 4 sigo pensando que no vas a poder jugar Diablo 4 te lo digo en serio sigo pensándolo otra cosa es que vayan a enseñarte lo que te ha enseñado un trailer y un gameplay ojo que es mucho más de lo que me esperaba no esperaba que fuese a llegar a este punto ¿no lo ves un poco lento para ser un Diablo o un RPG? habrá que ver en qué evolución esto es una pre-alpha es una pre-alpha le faltan toneladas de trabajo a esto vale voy a volver a entrar en llamada en principio en la llamada esta Diablo 3 esp está un chico que está probando la beta presentir bueno lo voy a dejar aquí y luego lo vamos a conectar vale es imposible lo siento gente pero es imposible hay muchísimo ruido de fondo es imposible seguirles el rollo sé que el chico que está allí probándolo en persona creo que le han dejado grabar algo aunque no le dejen emitir así que en algún momento hablaré con ellos y veremos si podemos hacer algún tipo de mesa redonda o algo así porque porque es que se oye muy mal hay trailers y hay cosas varias hay gameplay de hecho tenemos a los personajes jugables por aquí mostrando las habilidades los combos está mucho más desarrollado de lo que pensaba pero no puede evitar ver en este tipo de vídeos el Warhammer Chausbane Guild War 2 en los combates de mundo abierto los Ark en los cambios de altura creo que han cogido lo mejor de algunos juegos que están muy bien y lo han sabido combinar con lo que era Diablo 2 también es cierto que no he tenido la oportunidad de probarlo o verlo desarrollar masalleros trailers de 10 minutos que están muy preparados pero si esto tiene algún tipo de coherencia o si esto llega a buen puerto esto puede molar muchísimo muchísimo de hecho este chico antes estaba en un combate en el que no sé si se podría ver en el que estaban peleando un montón contra el mismo bicho vamos a ver si lo podemos ver en un momento o sea este mismo estrib un poquito antes vale vamos a ver por aquí si se puede ver el combate este es uno de los afortunados que ya está probando el gameplay vale no sé si en algún momento podremos ver el combate mira mirad esto vale esto es lo que quería mostraros quiero decir el boss es tochísimo arriba el boss tiene su vida y el tiempo de combate pero mirad la cantidad de jugadores que están peleándose con él yo entiendo que habrá un montón de ordenadores interconectados y estos son jugadores Decarcaín Loraz Decarcaín Wirt Loraz le han puesto nombres de personajes de la saga pero estos son cada línea verde es un jugador no sé cuántos hay pero que habrá 20 personajes contra el mismo bicho puede ser que sean 20 los que están enfrentándose al boss es un boss grande es un boss tocho si este tipo de combate los podemos tener de esta manera estos son combates tipo Wild War 2 decidme si esto no mola has muerto pero puedes revivir donde revives revives cerca del combate revives al lado del combate de hecho mira el combate ya tiene lugar has soltado un legendario drop compartido o drop privado ah pues drop privado cada uno tiene su propio drop poco a poco vamos teniendo pequeños matices de lo que de momento el juego parece que te plantea pociones que no sé si las veis aquí abajo que son consumibles que puedes llevar X pociones como era Diablo 3 Vanilla los stats son ataque, defensa vale a ver si se puede ver otra vez los stats son ataque, defensa y vida no tienes o en la media me imagino que podrás ponerte evasión podrás ponerte armadura podrás ponerte elementos varios luego tienes el árbol de habilidades que no sé si ahora se verá pero el personaje cuando sube de nivel puedes seleccionarle atributos varios a ver si en algún momento ahora es el árbol de habilidades y puedes decidir tú que habilidades llevas que habilidades subes cada habilidad tiene como 5 puntos no sé qué decir la verdad que me tiene muy hypeado las cosas como son tengo muchas ganas de ver esto este es el mundo abierto de hecho fijaos en la región lo pequeñita que es hay como 5 actos 5 zonas muy grandes y es muy grande quiero decir si esto sale mínimamente parecido como está ahora mismo va a tener para muchas, muchas, muchas horas de juego pero muchas gente vamos a tener un poquito de feedback ¿no? ¿qué os parece? por lo que he visto tienes una acción que hace de esquivar eso lo han sacado de las consolas y lo veo razonable confirmamos el Nicorectus totalmente confirmado desde hace rato bueno voy a volver a mi llamada voy a despedirme de esta gente duario de nuevo el inicio es como como empieza el libro de Legado de Sandro exactamente bueno exactamente igual no es muy parecido es decir son las saltadoras de tumba cazas tesoros por eso decirlo lo único que en vez de pillar la armadura de Bartu van a hacer algo mucho más siniestro es cierto que realmente el único que sobrevivía creo que era era el prota que se llamaba el protagonista pero va atrapado la armadura de va atrapado la armadura que era joder no retrizarán para Diablo sí voy a ir ahora en dos minutos bueno Europa está ahí así que no sé si quieres venir ok no 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 ni siquiera ni siquiera voy a ir ahora ok vamos 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 vale yo creo que es la cinemática más chunga y más oscura que hemos visto ya no o sea en la saga de Diablo no a mí es la que más me ha gustado sin duda de todas creo que es la más larga blizzard no ha sacado de cinemática igual nunca 9 minutos 20 segundos tenía que hacerlo para recuperarse de lo que hizo el año pasado dar un golpe en la mesa no mostrar a Guayacher no mostrar Diablo Inmortal y mostrar una vuelta a la oscuridad es muy bestia y bueno tengo que decir me he enamorado de Lilix a mí me parece o sea a Dios Diablo me parece el nuevo malo me encanta en serio como lo han presentado en la cinemática me parece lo más puto épico que podían hacer otro ha caído a mí también lo que me gusta un poco es lo que tú has comentado a ver Diablo acabará apareciendo como el malo malísimo de todos los malos pero me gusta el tema de que la tomen es decir joder que no hace falta que nos enfrentemos de primera por quinta vez ya contra él yo creo que con presentar un malo malísimo que como este como Maltael como en su día fue Baal yo que sé que currándose una buena historia en ese universo el juego se puede llamar perfectamente Diablo 4 la cosa es que en su día aparecieran otros jefes otros enemigos otros monstruos y seguramente al final apareciera Diablo por algún lado pero me gusta el hecho de que es en realidad el juego no se llamará Diablo 4 se llama Lilis 1 si 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 el problema es que le pones le pones el nombre a Diablo al juego y ya es como está escondenado es ese sentido pero me gusta que por lo menos hayan entendido eso que me hace falta sí por supuesto que aparecerá pero me hace falta que pero ¿sabes lo que cambia? ¿sabes lo curioso? cuando nos dieron Diablo 3 sabíamos que Diablo estaba muerto pero ¿qué fue lo que salió en el trailer? Diablo haciendo exactamente en cierto modo sabíamos spoiler en cierto modo sabíamos que nos íbamos a dar de hostia contra él ¿no? aquí no probablemente sí en algún momento alguna iteración o igual Lilis sale con la calavera ¿no? en el libro de arte aparecerá el padre y le dirá ¿tú qué? pero bueno que calavera de Diablo para el arte de Diablo 3 llevamos viendo desde el principio la estatua del bárbaro encima de la calavera de Diablo era como si ya lo sabemos tranquilo viejos enemigos para volver a aparecer porque a Duriel la hemos visto también bueno me voy a meter en la entrevista voy a colgar aquí pero hablamos luego luego os busco dónde estáis adiós muy bien ¿vale? vale como veis Skype tiene sus pequeños matices entre ellos el ruido de fondo y la estática pero ahora lo que están comentando es Lore vuelve esa pasión por el Lore ese mundo oscuro que era Diablo y que se recupera un poco y eso lo veo muy bien porque hace que estemos emocionados con un proyecto que no sólo gráficamente y a nivel de mecánicas puede estar muy bien sino que además tiene la ventaja de que nos puede dar esto que estamos viendo de que de pronto va a aparecer con esta armadura o va a aparecer con la otra o de pronto va a aparecer esta nueva Lilith que tú la ves y cómo si esto se llama Diablo cómo vas a meter con esta nueva Lilith a Diablo o a Mephisto o a quien sea le vas a dar ahí un punto que creo que puede ser muy 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 potente vamos a volver entonces a mi llamada original hola hola ¿me se oye? se te oye vale pues equipo tertuliamos un poquito ¿queréis decir algo? ¿queréis no sé aportar alguna cosa? os aviso que se están escuchando casi 1800 personas me llamo Rau tienen ahí en el telegram te lo pongo por aquí donde quiera en el minuto del trailer 7.57 aparece lo que bueno el tío tiene unas visiones de futuro y todo parece indicar que es scenario satado ¿en el minuto de qué trailer? ¿de qué trailer? 7 minutos no dura el trailer que yo he visto la cinemática del anuncio eso mío vale perdona no pero escúchame que la cinemática del anuncio tampoco dura 7 minutos algo me estoy perdiendo duraba 9 minutos 20 segundos la cinemática del anuncio estás hablando del panel de apertura de la bitcoin estoy hablando de lo que en youtube se llama vale ¿en qué minuto? 7 repíteme el minuto 7.57 ojo este dices tú que es inarius atado de hecho tiene alas de ángel el tío el tío el negro antes de morir si si no se lo tengo congelado se supone de futuro entonces este por el lore y porque está llamando a liri tiene que ser inarius que está atado lo tiene en mefis atado en un sitio del infierno muestren la cinemática la verdad que para ver esto es flipante porque el tío salve hija del odio aquí no tiene cuernos ahí si había cuernos de hecho en esa otra visión se ha visto la calavera que llevaba lilice en la mano hace un momento a ver si la podemos congelar también esa imagen si y detrás de la calavera hay como estandartes de hierro esa claramente es la cabeza del diablo ojo que tenemos a inarius aquí congelado fuera de coñas que esto 100% es inarius tiene las alas tiene todo no puede ser bueno inarius o malzahel pero vamos yo esto diría que es inarius ahora vamos a ver si sacamos también la otra captura creadora ahí está minuto 802 si la calavera de diablo con los cuernos y todo gigante por cierto y detrás los estandartes de guerra ya veréis en dos días vamos a tener un montón de vídeos de lo que no viste en el trailer de diablo 4 y un montón de gente pausando los fotogramas para sacar este tipo de cosas pues es real gente sabemos diablo 4 la otra visión que tiene pueblos quemandos y demás que eso no tiene más ahí está cazar dientes que esa podría ser lo que se ha visto también que lo tenían congelado como imagen jpg al principio del panel hablando de que era como tristán ardiendo de hecho de fondo se ve como una especie de catedral entonces es como de nuevo tristán es azotada por las hordas y otra vez vuelve a empezar todo pero ojo que si esto es mínimamente oscuro no lo siguiente jolín se le va la pinza a la gente de blizzard un poco lo que no lo que no he visto en el trailer de diablo 4 por negro uy voy a ser el nuevo riker riker tiene continuidad para 2020 entero y para mucho más de los que están invocando al iris el negro no es tirael en teoría puede ser un noradrim de hecho este tampoco tengo ni la mínima idea de quien es yo solo recuerdo haber visto a ese señor en x-men es el el egipcio que de hecho a lo mejor hasta me la veo rey que la ha hecho el agosto os lo dije 21 veces y no me creísteis pues mira al final tenía razón está muy bien creado el malo micro no sé si si tú eras muy pequeño o no pero te acuerdas del evento de pandemonio de diablo nunca lo jugué yo no jugué nunca lo online vale pues en ese evento pasaba lo siguiente después de que andariel y todas las sucubos fueran asesinadas por los mortales y lilith aparece vale que es una especie la llamaba uber andariel porque utilizaba el mismo fray que andariel pero más grande más gordo vale entonces ella su plan para salvar al mundo es invocar a diablo mediante un ritual oscuro vale te enfrentas a ella para evitar esto obviamente pero nada ella invoca a los a los tres no solamente a diablo sino a los de enano y también llama a Duriel que creo que Duriel salía durante algún lado en el revisto y Zual que son dos de los más fuertes del infierno y entonces pasa el testigo al malo a diablo porque lilith era muy debilitada por este por esta invocación vale y es diablo quien planea asaltar santuario en plan tu bestia y tal vale me está diciendo chicos de diablo 3 España que hay menos ruido que vamos a probar otra vez así que equipo voy para allá vamos a ver lo que podemos comentar un poco y ahora volvemos aquí para que veáis lo que hay y lo que no os voy a pasar una captura para que veáis como son los caídos me mola bastante esto o sea es la es la zona si la quieres poner rock para que la comparta la gente si me carga si me quiere cargar ahora pasala por el chat seguimos online yo la paso por el chat vale y bueno es en un desierto y para que veáis un poquito como es la diferencia de diablo 3 ya lo dije yo con los carras digo es muy diferente el estilo el el y tal ahora mejor se me escucha ahora mejor si se te oye bien continúa digo digo un poquito muy diferente y mira la paso por aquí a ver si es que me va muy lento todo lo demás me va perfecto pero digamos el pide prensa en Kejistán un tracaídos un bárbaro un bárbaro contra caídos en Kejistán os lo paso para que echéis un vistazo a como han cambiado los caídos impresionante de hecho la página aquí de prensa ahora ni me va está tan petado ni me va se va acá y algunas veces aquí os paso también un poco vale os pido disculpas gente pero esto no no es viable quiero decir el ruido es importante ya estar hablando en las zonas de las diferentes ambientaciones nos van a dar un montón de información sobre todo esto tampoco tengo mucho más que aportar al respecto quiero decir ya están pasando en el press center que de hecho lo tenemos por ahí las imágenes del juego para que podamos ver un poco la ambientación voy a intentar meterme en el press center para mostraroslo no tienes por qué afeitarte mientras haces streaming pues tienes razón compañero no tengo por qué vamos a ver si funciona el press center está caída la página normal con la gente que están entrando ¿qué me dice JJ? vale vamos a entrar aquí se va a venir JJ hola compañero hola ah vale se ha ido si o que está fuerte el hype ¿verdad? hola JJ te echaba de menos la mejor definición que he oído de de diablo 4 era diablo 4 el diablo 3 que debió haber sido es 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 para o sea están todas las chorradas que están presentando son guiños al diablo 2 pues tío todo lo que molaba de diablo 2 se han saltado totalmente el diablo 3 en absolutamente todo si 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 es una evolución del diablo 2 son las clases de diablo 2 son los personajes de diablo 2 los mundos haciendo un poco más de caso al mapa como en diablo 2 que en diablo 3 se olvidan totalmente el mapa y te meten algo totalmente distinto y luego el personaje de Lilith de diablo 2 es una pena que no no se ya las alturas que son no creo que saquen el diablo 2 remastered no sería una pena no cabe ahora dan ganas de jugar el diablo 2 porque sería la evolución lógica seguir con el diablo 4 vale probando probando yo creo que se nos oye bien ahora ¿no? se oye bien a todo el mundo fecha 2050 has escuchado lo que te he dicho del evento de pandemonio antes si más o menos casi todo pues eso que ya ya hubo un evento con con Lily y en el diablo 2 y lo que hacía era precisamente a sacar a diablo invocar a diablo que os cuente JJ Danosti más del lore estoy leyendo tu chat como no te lo lees tú me lo leo yo hemos descubierto la cinemática escondido en las visiones que tiene el tío se ve a Inari lo que todo parece indicar que es Inari atado y la calavera de diablo Inari técnicamente está torturado para toda la eternidad en en las cámaras en una de las cámaras del infierno entonces no sabemos lo que nos vamos a encontrar pero pero estaría bien que volviera Inari tiene que estar totalmente reventado o sea sodomizado durante milenios será divertido pero pero Lilith es un pedazo de personaje a mi siempre ha sido uno de mis personajes favoritos o sea primero porque tiene un amor maternal siendo la hija del del señor del obvio tiene amor maternal tanto por los nepalem que mata absolutamente todos los ángeles y todos los demonios de santuario para que no no ponen en peligro a su descendencia y luego la destierran la destierra el pues el Inari entonces es curioso es curioso bueno la destierra el destierro definitivo lo hace un nefalén o sea que lo hace uno de sus descendencias entonces la manera que tiene de encender el amor es un poco demoníaca ella es un demonio entonces ella además es la hija del señor del odio joder sí bueno hay que entender que no se dice explícitamente pero al fin y al cabo el plan maestro de Lilith era utilizar a los nefalén como el arma definitiva contra los infiernos y contra contra los altos cielos es el arma definitiva ya lo ves en realidad lo ves en el diablo en el diablo 3 es ridículo en lo poderoso que es el nefalén los humillas están por encima de todo lo demás sois conscientes de lo que está pasando quiero decir estamos hablando de lore ¿cuántas veces habéis hablado de lore en diablo 3? ¿cuántas veces os ha importado un pimiento lore en diablo 3? pero en diablo 2 estaba el lore estaba esa historia estaba esa piedra del mundo y eso que diablo 2 era una historia que podías jugar una y otra vez en bucle mientras que diablo 3 tiene un modo aventura que intenta subsanar ese error claro pero es que esa vuelta al lore no es mala bien gestionada no es mala la destrucción de la piedra del mundo por parte de Tyrael es la hostia la repercusión que tiene eso lo veremos en Diablo Inmortal ojo Tyrael no aparece en ningún lo han actualizado Tyrael no aparece por ningún lado y Tyrael está hay un tío hay un tío misterioso que dice hermano y que dice una tumba ¿quién puede ser? ahí tienes el Inplay para quien lo quiera ver vale me bajo el volumen probando 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 si veis que sigo estando más alto a mi los Decivillium me salen muy similares si veis que sigo estando más alto me avisáis y la bajo yo os oigo bien no si dentro del discorso soy bien pero como he tenido que tocar los volúmenes para que pudieran ver el panel bueno yo creo que os estáis montando un pollo muy grande con el tío que habla a una tumba puede ser perfectamente nadie un recurso narrativo y ya está bueno pues equipo esto es lo que tenemos la putada es que mira hay hidras estamos riendo hidras en el mapa el problema que tenemos con esto es muy sencillo nos acaban de enseñar una pre-alfa dentro de un año tendrán una alfa dentro de dos una beta dentro de tres una beta cerrada quiero decir esto hasta dentro de mucho tiempo no lo vamos a ver para jugarlo con lo cual vamos a tener que quitarnos el high con por ejemplo el 4.0 de Path of Exile quiero decir esto no es estará a la venta los arc mucho antes que esto quiero decir si están planeando desarrollo para Xbox One y PS4 no deberían porque para el año que viene se acabó PS4 si pero aparte de no dar fecha han dicho que es un muy early access lo que acaban de enseñar una fase muy temprana han dicho eso desde luego yo lo he estado viendo todo en inglés y han dicho eso de que de que no va a ser soon y lo han en plan de han repetido varias veces si han insistido mucho yo estoy totalmente de acuerdo con eso pero no se tampoco dirías que tienes planes de sacarlo para Play 4 y Xbox One si sabes que no lo vas a sacar es que a lo mejor no han dicho Play 4 a lo mejor no les has querido decir para Xbox o para Playstation y no han matizado para que generación y la traductora ha dicho lo que le ha salido un poco de no no yo me lo he estado viendo en inglés y el tío ha dicho Playstation y Xbox One y lo ha dicho Playstation 4 y Xbox One seguro lo ha dicho lo ha dicho o sea tienen planes de que yo lo he grabado no se para que pero lo he grabado cuando te pase eso podrás verlo quiero decir está ahí entonces yo pienso eso desde el punto de vista de un desarrollador no te arriesgas a decir que lo vas a sacar en una plataforma en la que no sabes si va a estar a ver otra opción es que como es otra opción que podría ser como es un mundo abierto y con la experiencia que tienen del WoW que al principio salgan pocas zonas y pocos bichos y pocas cosas y después poquito a poco vayan ampliando con nuevas expansiones con DLCs y demás cosa que sería muy del agrado de los inversores pues equipo no tenemos todavía fecha de salida ya estáis viendo que el drop es tuyo personal que eso es una cosa que sí que parece que van a mantener de Diablo 3 que a pesar de que han matado un bicho todos juntos cada uno tiene su drop no es drop compartido las potis son consumibles que tienes que comprar volviendo a ciertos puntos que teníamos de Diablo 3 se mantiene el stat de ataque defensa vida con lo cual se mantiene ese triple stat que tenías dentro de Diablo 3 han cogido un poco de cada juego el combate múltiple de Willward 2 han cogido un poco de cada juego pero han sabido mantener de momento la esencia oscura de Diablo de el lore de Diablo que tiene de bueno Diablo la historia el Diablo engancha porque desarrolla una nostalgia y una historia muy bien desarrollada y eso en Diablo 3 no estaba en Diablo 3 era mata rápido corre rápido mata todo lo que pueda sube de nivel y la historia de Diablo 3 tuvo sentido en Vanilla donde las cosas costaban pero ahora que en Spinter te lo haces entre los 50 minutos no te da tiempo de prestarle atención y ahí es donde este juego va a hondar y va a darnos mucho 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 trabajo y mucho por cierto otra cosa que han dicho en inglés no sé en castellano porque yo lo he visto en inglés que vuelve el tradeo que va a haber trade entre jugadores vale vale me están diciendo que está Plotshit jugándola este tío han anunciado que va a haber diferentes jugadores jugando esto dos horas cada uno entonces ahora por ejemplo tenemos a Plotshit ¿cómo se escribe? ¿no lo has puesto? es que no lo sé Plotshit 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 L-U-D-D-S-H-G-T me ha faltado la L pero se entiende entonces va a haber diferentes streamers que van a estar retransmitiendo esto uno, otro, otro, etc Plotshit en este caso va a tener un par de horas de stream lo tenemos ya con cuatro mil espectadores dentro de un rato lo sustituirá Queen, etc el horario de los streams no sé quién lo tiene pero estamos hablando de que solo esos cinco o seis streamers que han anunciado van a poder retransmitir este gameplay el primero ya lo hemos tenido ahora está el segundo durante todo el fin de semana vamos a poder ver en todo momento a gente retransmitiéndolo así que si queréis ver cómo es el juego y queréis ver la vol de habilidades aquí lo tenéis todo os está mostrando todo lo que tiene la beta yo sacaré trozos de estos vídeos para poder haceros algo un poco más desarrollado dentro de un vídeo de explicación pero yo no os puedo mostrar el juego os lo puedo mostrar a esta gente así que yo personalmente creo que voy a cerrar el stream de aquí a nada pero lo que haré será ahora cuando terminemos la tertulia mandaros con esta gente para que le podáis echar un vistazo y esas cosas ¿qué opináis? que esta noche no vas a dormir no lo sé o sea mirad este árbol de habilidades mirad todo esto gente opino que a mí ya me han dejado contento la verdad es una lástima porque vamos a tardar mucho en verlo sí pero es un punto de ya sabes que están trabajando en ello sabes más o menos lo que están haciendo y dentro de lo que cabe te puedes quedar tranquilo sabiendo que no abandonan la franquicia totalmente y que no te están haciendo un truño a no ser que cambien las cosas que pueden cambiar obviamente pero sabes que no te están haciendo un truño sabes que están haciendo algo que por lo que has visto al menos ya te convence con lo cual bueno si tardan un año en hacerlo es temática de blizzard anunciarte algo tardan uno o dos años en sacártelo y generalmente cuando tardan ese tiempo te salgan algo que vale la pena si tardan menos preocúpate coño y esa forma arconte o que cojones es eso no se transforma en un rayo para teletransportarse osea para como moverse suelta como rayitos no me gusta el truño eso es lo único que puedo decir en el salto tampoco tampoco se ha dicho nada del alen de diablo 3 que también tendrá su parte de la historia supongo no se yo yo quiero ver cosas no se pero vamos si queréis enteraros de que es lo que está por venir y queréis ver el gameplay que entiendo que la mayoría de vosotros queréis ver el gameplay lo que tenéis que hacer es saltar este tipo de streams ya os digo que a todas horas vais a tener yo por mi parte mañana a las 6 de la tarde volveré a streamear streamearé los paneles pero evidentemente al igual que Choy no podré mostraros el panel os iré comentando lo que está pasando en el panel os iré poniendo capturas pero no enseñaré el panel como tal mira una piedra de Jordan mira una piedra de Jordan le ha caído aquí cabrón bueno no sabemos lo poderoso que será aquí si se parece a la de más un rango a las habilidades equipadas aumenta el rango de las habilidades ojo a eso ataque defensa es que el del Diablo 2 era de te doy más 10 stats a todo reducción de costes maná y más 1 al rango los stats son muy diferentes a los de Diablo 3 muy diferentes vamos a tener que aprender a jugar de nuevo y eso está muy bien no es como le ha pasado Overwatch 2 que es una que es un DLC de Overwatch 1 sino que parece ser que va a ser va a ser un juego nuevo de verdad micro y crees que habrá autocasteos si no haya autocasteos yo no juego y macros ninguna noticia de Diablo 2 no de hecho es muy probable que no salga nada porque los paneles que quedan ya han sido anunciados que van a ser de Diablo 4 así que no va a haber noticias de Diablo 2 es una pena lo de Diablo 2 la verdad porque era una excusa perfecta para decirte mira así para que aguantes un par de años no además pegaría pegaría sobre todo por eso porque si todos jugaríamos el remastered y luego el Diablo 4 tendría más sentido la evolución ya te digo tiene más sentido de Diablo 2 a Diablo 4 que de Diablo 3 a Diablo 4 es muy posible que precisamente por eso que si este juego está pensado para ser sacado en 3 o 4 años que digan el que viene o el siguiente te saco el 2 juegas al 2 te pones a tope y entonces entras al 3 sabiendo un poco de que va la historia y o sea al 4 y entonces digamos que no lo sacan todavía porque ahora como que aguantamos con el hype y luego ya nos sacan el 2 para saltar al 4 y el 3 como que lo evaden yo quiero recordar una cosa que dijo Alfie y es que es muy raro que el año que viene se cumplen 20 años de Diablo 2 que no saquen nada el año que viene en junio del 2020 y ya no lo recuerdo se cumplen 20 años pero vamos que Diablo 2 lo pueden dejar simplemente como hicieron con Diablo 1 ¿sabes? en GOG y pagas por él y tal yo lo sé en GOG pero no es lo mismo bueno pinta muy pero que muy bien los gráficos mejoran bastante el sistema de gráficos que tiene ahora es muy diferente el hecho de poder no lleva PET ni lleva seguidor todavía supongo que son cosas que van a desarrollar después ¿crees que meterán eso? PET salas y... sí, claro han dicho que quieren que sea totalmente personalizable las armas las skins las transmutaciones absolutamente todo eso me huele muy bien porque eso sería micropagos que pueden ayudar a que no haya acuerdo mensual va a salir seguramente una una versión una versión de pago de mensualidades como en WoW este juego si es un MMORPG quiero decir con sus mazmorras de grupo y todo lo tiene todo para ser un con mensualidades y otra cosa buena si es con mensualidades y tiene un cierto mantenimiento y una digamos un crecimiento exponencial evento de esta semana pues esta semana va a aparecer un tipo diferente de esbierro de Lilith y tenéis que juntaros entre 60 para matarlo y en Halloween va a venir el evento de las hordas de Belial que van a aparecer por no sé qué región y tenéis que ir a destruirlas y solo durante esta semana os van a atropear el ítem no sé qué o sea es que esto tiene un potencial de crecimiento de desarrollo altísimo para hacer lo que nos dé la puta gana podría ser un Diablo bien hecho como el 1 y el 2 yo tengo claro que no quiero que hagan un PoE 2 prefiero pagar todos los meses un X cantidad por jugar a Diablo y asegurarme que me van a sacar contenido de calidad y me van a mantener los servidores unas condiciones todos los meses no como ahora las temporadas de Diablo o como se hace en PoE que te tienen medio año a base de expansión de chiquititas que no hacen nada realmente y luego toma ahora vuelvo ahora vuelvo equipo dame un momento quizá luchemos contra ella quizá sea un boss pero cuando la matemos se va a estar riendo de nosotros me está preguntando perdón me está preguntando JJ si si entras si charramos si no estoy ahora mismo de acuerdo mira Rocco dejamos un segundo tengo un artículo aquí micro creo que se ha ido a otro canal ah ya estás aquí de 2017 sigues aquí por eso ah bien buena esa termimo a ver ah coño me está dentro de llamada de la página oficial de Diablo 3 de cuando introdujeron las zonas estas y comenta lo siguiente dice los areales velados vestigios de una civilización perdida una fetida ciénaga se extiende hasta donde alcanza la vista envuelta de una densa neblina que parece revelar un maléfico propósito este paraje el obrego está sembrado estructuras ancestrales abandonadas y es muy posible que la ausencia de actividad humana tenga algo que ver con la inquietante sensación de estar bajo vigilancia que asalta a quienes pasan por aquí sin embargo pese a la sensación de que algo antinatural acecha la distancia la idea del tesoro y la gloria atrae de manera irremisible incluso a los más cautos bienvenidos a los areales velados y luego ahora claro esto de los tesoros y tal y luego hay otras zonas como que pone sin embargo a Tirele su suradrim les ha llegado la noticia de que este lugar podría no estar tan deshabitado como se creía en su suelo ha comenzado a removerse un demonio mayor cuyo influjo está atrayendo seguidores con perturbadores propósitos o sea que cuadra bastante con la historia luego también habla del templo de los primogénitos que también hay que acecha un poderoso mal que los cultores no han estado ociosos y se han dedicado a retorcer la carne a los mortales y someter a criaturas etc tal vez un alma valiente consiga penetrar a las profundidades de este lugar para acabar con la fuente de tan espantosas abominaciones o sea si lo lees un poco te pones a ver las fotos y ves lo que hemos visto en la cinemática yo creo que enlaza con esta zona no sé cómo nos lo venderán luego pero a priori tiene era el de esa zona era uno de los de era uno de los de Asmodan no era el señor de la envidia o algo así ah sí 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 total sí envidia no algo así se llamaba sí pero era el señor de la envidia o algo así y todos los pecados capitales nos hemos matado sí así que tendrían que salir de esa gente de Asmodan DLC 19.95 ya te lo puedo esperar ya con un actito más y cuatro tonterías ya lo metes por 40 pavos a ver igual si hemos trascendido los actos realmente y esto va a ir al final solo por zonas es que pueden meter lo que les salga pero lo que les salga por aquí se estaba discutiendo la posibilidad de que sea mundo abierto con mensualidades y con eventos temporales llega Halloween aparece una horda de demonios de tal sitio que van a invadir esta zona con drop exclusivo llega Navidad y aparece otra horda diferente un evento de mata a este demonio con lo que puede tener un mantenimiento mucho más estable aparte a pasar como con mensualidades tipo Will Guard 2 y con eventos de comunidad que si estáis viendo el stream de blockchain es que hay como 20 personas para un solo boss esperando a que salga no sé si os acordáis pero en Diablo 2 no me acuerdo en que parche era del lot no sé si era la 1.08 o la 1.09 que había recetas de cubo y no había palabras eran recetas que solo funcionaban en cierto día de la semana no sé si os acordáis creo que era la 1.08 que había recetas que solo funcionaban cierto día de la semana tendré que buscarlo en la wiki que seguro que está pueden hacer lo que les dé la gana es decir tienen la historia de los libros tienen todo lo que ha pasado en los juegos te vas unas décadas hacia adelante y puedes hacer lo que te dé la gana han hecho un salto muy brusco de Diablo 2 a Diablo 4 ignorando casi por completo Diablo 3 y su lore si habéis visto el tráiler se ve a Inarius encadenado se ve también una calavera que parece ser de Diablo con estandartes de guerra detrás o sea están intentando hacer esa continuación de Diablo 2 que no se llegó a terminar falta ver cómo pueden meter ahí a los demonios mayores o menores pero pero es el Diablo 3 que debió haberse hecho en su momento oye el combate es cojonudo lo que pasa es son larguísimos ojo que tienen todo el equipamiento vanila eh a ver a ver si si es que van full mendigos cómo vais si vais full mendigos as vale el pestilente esta es la típica que luego de repente te pilla un mago y te hace un one shot ¿sabes? he visto el meteoro y ya estoy pidiendo que lo nerfeen en Diablo 4 también te dice no no si yo tengo resistencia y yo sí ¿y cuánta defensa tienes? muy poca la primera estige al suelo de hecho parece que hay roles de tanque y roles de mago como podría ser a lo mejor en WoW que no creo que haya healers pero sí que parece que hay enemigos que van buscando más el cuerpo a cuerpo y otros menos o sea que en ese sentido se vuelve un poco a a esos inicios de Blizzard que en Diablo 3 ahora mismo el mago es el más tanque cuando está en Arconte y eso lo olvidan y lo corrigen ya veremos lo que lo que hacen y cómo es el gameplay al final pero vamos en el 2 el tanque era el nigromante más que el bárbaro o el druida el tanque era el nigromante con los esqueletitos por todo cuando iban full mendigo no tenías tu druida para la salida roble el baba palbo y los esqueletitos del necro que eran los que tanqueaban Diablo 4 hechicera Starpack obviamente en cuanto salga aquí la bazooka Starpack era la mierda el juego a la mierda el juego pero sí pero sí que es cierto que en Diablo 2 con esa build con ese equipo es decir luego en Diablo y en Val tenías muchos problemas y en Mefisto también por el veneno editabas una una mazona para matarlo una hechicera que le metiera la telequinesis no el sí no telequinesis no campo estático eso ¿os habéis fijado que no aparecen tumbas cuando mueres aparecen fantasmas? aparece como un fantasmita no lo he visto eso todavía esto le está metiendo una presión a Riot de la hostia porque Riot estaba trabajando en un juego del estilo Rito te acaban de dejar el listón muy alto o sea venías a comerle el pastel y ya no lo tengo tan claro la culpa la tiene Riot por anunciarlo antes Rito no a ver Rito ha tirado por muchos sitios en realidad lo tiene muy bien planteado pero es una me habría gustado mucho jugar el Diablo 2 HD me habría gustado mucho lo sacaran ya ahora tiene pinza que ya no va a salir sí que este te lo han demostrado en qué están trabajando pero es que es una edición tan 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 temprana que todavía no podemos saborear esto ni siquiera en una fase beta cerrada ni nada por el estilo ni siquiera 15 minutos de trailer de beta quien si lo está probando es vuestro chico sí pero nada más que el juego está muy verde todavía pero pinta buenas formas pinta buenas maneras sí sí el punto de partida no puede ser mejor la forma de moverse por los terrenos en tres dimensiones que tiene los arc que la han cogido muy bien la forma de las monturas y tal de Muley que la han cogido muy bien hay cosas de diferentes juegos el árbol de habilidades que originalmente era suyo que lo ha sabido rescatar en las épocas hace cosas muy interesantes con el árbol y con las pasivas y con las habilidades también porque las habilidades levelean es decir tú puedes hacer respect pero tienes que volver a como reaprender según las las los talentos o las pasivas que elijas la preview de estas habilidades tienen 5 niveles cada habilidad las puedes ir usando o sea van cogiendo nivel y la misma habilidad la puedes llegar a subir hasta nivel 5 pues es como eso si así es como eso Diablo Inmortal también ha recibido actualización gente hay una fase beta ahora con nuevas habilidades y creo que un Demon Hunter lo único que para aquellos que estén allí en persona también lo podrán probar tiene reskin de varios personajes no es lo único que han hecho lo que pasa que es a lo que evidentemente le han dedicado toda la pantalla además que dijeron que iba a salir que iba a salir ya JJ ¿por qué estás tan callado? está cenando está comiendo está con la birra porque me había ido a mear básicamente ¿sabes? pero así lo comento con así lo se va con el micro y oímos el chorro no voy con los cascos voy con los cascos pero el micro lo tengo puesto en la mesa no os voy a deleitar con el sonido del chorrito hostia estoy viendo que el druida puede pasar de forma de oso a forma de lobo para dar un golpe y volver a estar sí eso estaba fijándome también de hecho lo hace varias veces sí pero no es un ahora me vuelvo lobo para ir en forma de lobo y usar mis actitudes de lobo no no es lanzo la habilidad para puntualmente ganar pues velocidad de ataque o tanqueo o un golpe en el suelo digamos que es como una skin de la habilidad no es una forma como tal con todo lo que ello conlleva eso no lo veo tan bien depende depende a ver si pone el árbol de habilidades lo ha mostrado varias veces ¿tenéis el horario de quienes van a streamear el juego? de Queen de Black Sheep de Riker Queen lo he grabado lo he grabado te lo podría mirar ojalá debe haber hecho un skin solo ¿se sabe cuáles van a ser los requisitos para el juego? no a ver esto es una es una pre-alpha es una beta cerrada una alfa cerrada presencial mirad todos los todos los ordenadores que hay jugándolo aquí está el del streamer que lo está probando pero mirad todos los ordenadores que lo están probando no es está en una fase muy 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 temprana muy verde y si es un MMO es un Massive Moon pero conociendo a Blizzard los requisitos no va a ser nada si con un ordenador de 2010 a lo mejor han hablado de Playstation 4 y Xbox One pues 1800 gigaflops es el tema esto es Diablo 4 ya lo tengo ya lo tengo blockchain de 2 a 4 bueno de 2 a 4 habrá de allí si claro entonces está blockchain después entra Queen69 cuando termina Queen69 Riker y cuando termina Riker ya Neratrite y Kriparian que no les conozco Kriparian es el del Hearthstone es un crack el tío vale pues ese es el horario de hoy o sea de hoy se van a tirar hasta altas horas de la mañana con esto y luego ya el sábado el sábado ya desde primera hora de la mañana que para nosotros no sé que será mediodía o así y que el único que me interesa es verle a a Leviathan pues ahí tenéis la explicación equipo si la tienes pásame una captura por algún sitio aunque sea por Twitter que la podamos poner por ahí todo el que quiera ver los gameplays del juego cada uno lo hará a su manera imagino que Queen hará su propio análisis igual que Bladshed está haciendo su propio análisis todos están siguiendo la misma ruta todos están haciendo la primera zona de bichos básicos luego el primer boss que es el que sale del veneno luego hacen esta especie de pequeña matmorra y encuentran esta cinemática todos están siguiendo el mismo trailer la misma o sea os vais a saber el trailer de memoria pero cada uno lo comenta a su manera lo comentan en inglés evidentemente pero a esta gente la podéis ver y disfrutar de los streams y de lo que está por ver Miki huéspeame huéspeame la imagen por favor si ahora ahora te paso yo por te la pongo en en no sé ponla en Twitter y nómbrame y si en este diablo lo que tenemos es a a Lilith como mala aquí lo tenemos aquí tienes los horarios como una de las malas claro luego aparece el papá le dará un callejón y le dirá niña apártate que ya hemos llegado a los mayores yo creo que le va a dar por el saco a su padre otra vez vale ya hemos tenido Wolfcrider ahora tenemos a Platzi que allí en América son todavía a la 1.35 o sea que de la tarde le queda todavía hora y media a Quinn me interesa muchísimo lo que tenga que decir Quinn Riker que se va a pasar medio estén diciendo veis si os decía yo que venía Diablo 4 llevo anunciando Riker a mí me recuerda a lo que hace el marca en la época de fichajes que menciona 36 fichajes y luego dice como ya anunció marca y dice joder si dice 36 opciones alguna acertará no eran cuantos eran el año pasado 60 fichajes creo que fueron para el Madrid obviamente yo también acierto tío yo también acierto claro te he pasado ya eso me imagino que ya lo tenías si me lo han pasado también por otros sitios no te preocupes bueno equipo no hay mucho más que decir comentad lo que queréis comentar yo por mi parte de esta Blitzko no tengo mucho más que decir voy a seguir viendo lo que está por venir sobre todo si nos pone información de Walker Terry Ford pero lo bruto que yo quería comentar que era Diablo está hecho si lo único que queda es mirar los streams de esta gente a ver que detalles podemos ver y ya está y a verlos para mañana vuestra conversación hablando de todo el lore y demás se ha quedado subiendo en algún sitio un podcast o alguna cosa que los linke a ver bueno en Twitch para que podáis todo lo que hemos estado hablando aquí online ahora mismo se nos ha quedado o sea estar en Twitch en el canal de Twitch aunque ha sido un poquito caótico la cobertura pero pero si ahora mismo antes de que cerremos emisiones grabar este último vídeo lo que no sé es si vamos a hacer alguno más ahora una vez salga Gaya de la entrevista vale pues para linkear solo a toda esta gente tenéis ahora mismo 1500 personas escuchándoos que enlace les paso que en inglés paso pues mira coge directamente el enlace de Twitch el de barra diablo3esp lo pasamos por aquí y y que miren allí todo lo que hemos estado emitiendo de todas formas ahora mismo es que material online se van a hinchar se van a hinchar ya si eso también lo pienso yo vale pues equipo cualquiera que quiera ver sobre todo tema lore y demás han estado discutiendo largo y tendido y sinceramente creo que si os interesa el lore no os perdáis detalle han estado como un horita épico hablando de él de las posibles implicaciones yo os garantizo que me la voy a reescuchar y una maravilla y sobre todo para lore mañana vamos a tener un panel solo de lore que esto no se acaba hoy mañana hay cuatro paneles de diablo dos de arte uno de de diferentes elementos del juego y otro de lore inmundo si realmente es para mi no se si vamos a volver a ver alguna brilcon con tanto diablo es el año el año que viene pues si ni siquiera han mencionado diablo inmortal es que me impresiona de verdad nada nada yo creía que lo iban a sacar iban a decir oye mira que aquí está esto ya y luego el diablo 4 pero no han dicho nada han actualizado la página web y te digo una cosa están diciendo la página web que todavía le queda que no tienen fecha de salida que lo quieren trabajar para que sea una experiencia a nivel blizzard y aunque sigo teniendo o sea diablo inmortal la opinión es la misma pero ahora en contexto con diablo 4 en escena es como que ya dices bueno pues cuando salga lo tantearemos un poco para hacer tiempo ya como que no es tan malo ya bueno pues ahí va a echar un ratito ya está sabes como han dicho para ir por el chat para ir a cagar a echarte una partidilla pero sabiendo que lo bueno está por venir nos tomamos todo mucho mejor vale habrá preguntas y respuestas entre los paneles de mañana y es muy obvio que en alguno de ellos le van a preguntar por diablo inmortal lo que han metido actualización aparte habilidades y alguna mecánica nueva en principio es que van a volver a abrir fase beta en principio ahí presencial así que 100% que alguien les preguntará mañana nos actualizaremos de que pasa con diablo inmortal sé que hay alguno de vosotros que no le tiene tanta tirria y podrá ser interesante ver lo que lo que aportan no hay que cubrirlo hay que cubrirlo además va a ser historia no sabemos hasta que punto van a meter más o menos lores dentro de los juegos pero nos guste o no forma parte del canon de la saga y bueno va a estar ahí bueno pues hacemos un descansito entonces vamos anunciando sobre la marcha porque ya os decimos como esto no estaba anunciado todo estamos improvisando bastante desde que salga Gallardo en entrevistas si tenemos cosas nuevas que anunciar que hablar puede que volvamos a enganchar en directo puede que hagamos un post recopilando todo o las dos cosas en cualquier caso mañana seguro que vamos a seguir cubriendo los paneles de Diablo así que bueno estar atentos a la web desde que nos volvamos a organizar colgamos todos los horarios actualizados y volveremos a estar online si queréis añadir algo más vosotros nada que hasta mañana o hasta dentro de 20 minutos que digo yo que no te va a salir el hype es poderoso pásate al lado oscuro del hype no he visto el tren de Reddit con las vaquitas con las vaquitas y todo no hemos hablado de si habrá vacas en Diablo 4 eso es verdad se han hecho un tren un tren oscuro así con vacas del Diablo 2 y Chupibilla tiene que haber Chupibilla se les van de la oscuridad hablando de tren de vacas y de todo ya mismo sin también recordemos que si este Diablo cabe siendo con con más 16 o más 18 puede meter lo que quiera yo no digo nada no si si el SBR no nos da el 13 pues dice bueno pues aquí hay barra libre vamos a hacer lo que nos dé la gana total no tiene pinta los combates son tremendamente oscuros acaba de ser un bicho con dos tetas en un mes dando palazos medif dámelo todo también hay que decir que Grif tenía seis tetas con los pezones anillados quiero decir aquí Diablo 3 tampoco es que fuera un mira empiezo a pensar que Diablo Immortal era porque tenían que sacar algo en China porque si Diablo 4 lo quieren sacar en China sin tener que censurarlo van a tener que hacer un juego nuevo entero o sea que tiene sentido ahora todo bueno hablando de ponies de colores va a haber ponies de colores tal o por el hecho si va a haber todo ponies de colores y pezones anillados lo que queráis el unicornio el unicornio es la montura premium ya lo veréis no empecemos ya con los memes por favor para los que queréis ver el stream de gameplay ahora mismo está Bloodsheet lo tenéis en su canal de aquí un ratito estará Queen y para los que queráis ver los paneles mañana empiezan de nuevo los paneles creo que a las seis de la tarde os aseguramos pero creo que sí esos paneles aunque sean cerrados estoy seguro que tanto los chicos de Diablo 2 como nosotros como probablemente Macu o cualquier otro que esté interesado en el juego lo comentaremos efectivamente a las seis de la tarde hora española equipo un placer haberla con vosotros me vuelvo a discutir con los que me quedan por allí muy bien pues un placer con vosotros con todo lo que hemos estado por aquí con la gente que nos ha escuchado y seguimos al tanto os damos noticias por la web ¿vale? que sepamos lo que vamos a hacer os ponemos al tanto un placer a todos un placer vale vamos a volver un momentito por aquí volví ¿estáis viendo el gameplay de Bloodshed? sí está guapísimo el juego gente yo no tengo mucho más que aportar quiero decir el juego está cojonudo os recomiendo que le echéis un vistazo voy a rayear a alguien random pero vamos todo el que quiera venirse a ver el juego vais a tener todo el fin de semana la primera zona la tenéis aquí para darle toda la caña al mundo y ver cómo se desarrolla la zona de hecho fijaos que se supone que está el mundo dividido como en 5 actos o en 5 grandes superficies de mapa y esto cuando han mirado el mapa han demostrado que todo lo que el tío está probando es una pequeña zona del primer mapa quiero decir el mundo es inmenso si, si esto tiene pinta de mudar si solo esta zona tenía esto se supone que es Skosglen que es la parte más norte de Santuario sí la zona de los árboles pero es que además el tío creo que se ha metido ya en dos mazmorras y dos bichos por ahí abiertos cuando está en una mínima zona de esa zona de eso quiero decir ¿cómo de grande va a ser el mundo? pequeñito espero que no se convierta como wow en estar todo el rato en la montura viajando de un sitio a otro volando eso sería una putada abriendo portales estaba pensando totalmente lo veo muestra tu cara lo prometiste voy a mostrar el culo si de verdad está cerrada este juego va a tardar en salir quizá un par de años mínimo 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 acabas de bajar ya estabas 2023 si estamos ya en el 2000 esto es JJ quieres decir algo más no vas a cortar el directo así o si no sé no tengo mucho más que aportar ya lo hemos comentado todo realmente lo hemos comentado lo único que echamos en falta bueno primero decir que los leaks quitando Diablo 2 Remaster lo han clavado es así un pasote si es lo que yo he dicho que es rarísimo que hayan acertado en todo y no acierten en eso es muy extraño es muy extraño si lo que pasa es que luego lo habéis comentado aquí mismo que tranquilamente puede ser que si que es cierto que como prontísimo a finales de 2021 vamos a tener este como prontísimo estoy diciendo entonces tranquilamente puedes tener que el día de la BlizzCon que igual anuncien algo en algún evento de juegos y digan un Diablo 2 HD o alguna mierda y en el aniversario 20 años aniversario saquen alguna cosquilla o hagan un guiño a Diablo 2 no sé no sé a ver es el momento de Diablo 4 JJ estratégicamente hablando por marketing no puedes ahora anunciar ni Diablo Immortal ni Diablo 3 nuevos sets ni Diablo 2 HD ni nada es el momento de Diablo 4 si alguien no quiere ver Diablo 4 entonces eso no quita que mañana todo el mundo quiere ver Diablo 4 pero no te van a dejar jugarlo entonces dentro de dos días dirás estoy en las mismas con un Diablo 3 sin parches o con parches que no valen nada y ahora que como que no valen nada yo vi un clip tuyo Nicro y hacías 150 de un minuto estaba rota esa mierda estaba rota el cruzado perdona perdona pero hay cuando dices se les ha ido la mano con los multiplicadores casi reviento pero que hace esta mierda Blizzard suelta el cuello a la botella el nuevo set de monje se hace 150 en 28 segundos o menos el daño de eso es bueno me habría gustado personalmente un panel cortito de media hora enseñándonos lo que está por venir en Diablo 3 para simplemente conocer los sets que están por venir y alguna cosilla como por ejemplo las actualizaciones de Diablo Immortal por ver si han podido hacer algo creo que ha sido muy inteligente empezar la BlizzCon diciendo lo sentimos por lo del año pasado venimos a redimirlos en ese sentido lo han hecho muy bien han sido muy inteligentes no han dicho nada de Diablo Immortal y lo primero el elefante en la habitación lo de Hong Kong yo me he quedado flipado lo primero que ha mencionado ha sido sobre eso lo que ha ocurrido en Hong Kong con el apoyo a esto yo me he quedado flipado yo pensaba que no que iban a sabes a no decir absolutamente nada y correr un túpido velo y aquí tenéis Diablo 4 y hostia yo me he quedado un poco flipado con eso y luego la otra que me ha dado la atención es no ahora ya se me ha ido se me ha ido me he puesto a hablar de Hong Kong me he visto lo de Overworld el campeonato esta de de Taiwán y yo pensaba que iba a ver mucho más liada allí han gritado poco Lili tiene un ojo de cada color que guapísima esta Lili como tú hola bueno pues mira que yo soy un chico fácil equipo poco más que decir Bloodsheet de aquí a mira allí aquí arriba tenéis la hora suya allí son casi faltan 10 minutitos para que sean las 3 a las 4 va a entrar Queen yo personalmente quiero ver a Queen y quiero oír lo que me dice Queen con lo cual quiero estar escuchando creo que es un tío que como pocos trataremos de hacer tanto hoy como mañana me imagino en JJ igual que yo un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo para traeros hay mucha gente que no ha podido ver el stream entonces para traerle a toda la gente de Youtube lo máximo posible sobre este juego habrá vídeos sobre los personajes vídeos sobre la historia aparte de vídeos globales de que ha pasado en el panel vídeos ya desarrollando un poquito más Diablo para quien quiera conocerlo pero pensad que falta mucha información por dar nos queda todo lo del mundo de Diablo nos queda todo lo de lo de Lore todo lo de los features o sea queda mucho material por ver yo igual hago un avance de Diablo 4 esta noche porque mañana a la mañana me tengo que ir tengo una mudanza tío me voy a perder mañana todos los putos paneles a ver si no se me hace muy tarde yo tengo mi mudanza que es todavía peor pero la has retrasado dos días porque no la mía es de mi madre ya me ha llamado ¿cuándo vas a venir? ¿cuándo vas a venir? y yo entonces ya no sé no sé cuándo coño terminaré entonces grabaré seguramente algo esta noche lo programaré para mañana a la mañana porque es que si no no voy a poder hacer nada las demos van a ser todas en inglés todos los que lo juegan son jugadores angloparlantes no hay ningún jugador hispanohablante pues ya está nada más espero que hayáis disfrutado del stream ha sido un placer raideo a quien sea y luego vosotros y os a ver a cualquiera de estos que queráis podréis ir a ver a Platzi a Queen o a quien queráis tened en cuenta que esta gente va a estar jugando la misma demo todos pero cada uno desde su punto de vista y Riker va a estar ahora y pico diciendo se lo estaba diciendo un poquito más gente un abrazo habéis venido un montón de aquí a nada tendréis vídeos en Youtube avisaos hasta ahí vale corto